Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, volvemos a tener aquí a su nutriólogo favorito, el mejor nutriólogo del condado, según todos los atletas de la zarigüeyiza y según yo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Danilo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Excelente. Un gusto, realmente, traerte otra vez aquí. Creo que nos quedamos pendientes de platicar varias cosas que me dijiste a terminar de que, oye, no me preguntaste de esto. Oye, todo el mundo pregunta de eso. Ey, no me lo preguntaste. Sí, sí, sí. Es que vi el potencial de hacer un segundo episodio. Y, pues, bueno, si quieres empezamos por ahí. Por los... ¿Qué era el tema de los suplementos alimenticios? Ah, ya. De una vez. Ya, lleno. ¿Y para qué hacemos perder a la gente el tiempo? Ok, aquí. ¿Para qué? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué quieres saber? Todo. Porque, mira, yo hace poquito vi una historia que subiste que antes de empezar a suplementarte de esta manera, que era principalmente el ajustar tu cuerpo a la dieta, a comer bien. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo afecta el suplemento alimenticio? ¿Por qué no se puede antes? ¿Por qué se ajusta a ciertas cosas? Ok. Vamos a hablar primero de lo principal, ¿no? Lo principal es la dieta y es el ejercicio. Ok. O sea, vamos a partir de eso. Entonces, uno de los errores más comunes que se cometen, o más bien, un error muy común es que la persona dice Ah, ¿sabes qué? Ya voy a hacer ejercicio y voy a comprar esta proteína y esta creatina y este óxido y bla 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 antes de empezar. Y es de que aguanta, aguanta, aguanta. A ver, vas a empezar apenas. Primero, mi consejo es inicia con el ejercicio. O sea, tú todavía no cambias tu dieta. O sea, come lo que estás comiendo o que comas mal, pero empiezas ejercicio. Ya te encargelaste. Ahora sí, vamos a empezar a cambiar tu dieta. Puedes empezar a quitar la comida chatarra, que disminuye el refresco, bla bla bla. Y una vez que hiciste eso, ya puedes pedir ayuda de un profesional. Ya puedes ir con el nutriólogo, pues. O sea, pero todavía no estamos en la parte de los suplementos, pues. Ajá. Todos estamos con lo básico. Pero, ¿por qué es primero el ejercicio antes de la comida? No, es más fácil. O sea, es más fácil. Por ejemplo, si tú me dices de que nunca en tu vida has hecho ejercicio y nunca en tu vida has hecho dieta, es más fácil que inicies con una cosa primero, pues. Yo siempre les digo, es más fácil que inicies primero con el ejercicio. Porque cuando inicias con las dos cosas, se le hace como que un poco más complicado al paciente. Ajá, es más peso. Es como cuando te enseñan las técnicas a la hora de correr maratón, ¿no? Las posturas y ir corrigiendo la tracción de los talones, el cruce de las manos. Es como de poquito a poquito para que no se haga tan pesado el hacerlo en la manera integral. Exactamente. Entonces, primero que yo les aconsejo, inicien con el ejercicio. Ya una vez que iniciaron, que ya lo hacen continuo. Ahora sí, ya vamos con la parte de la dieta. Agarran un hábito de mejorar su dieta. Luego ya pueden acudir con algún profesional. Y ahí, en esa etapa, ya estamos como para... Sabes que ahora ya puedes acudir con un profesional de actividad física en donde te planifique una rutina o un entrenamiento adecuado para lo que quieres hacer. Sí. Y con un autólogo porque te planifica la dieta adecuada para lo que quieres obtener, ¿no? Ya una vez que tu entrenamiento y tu dieta ya están bien, ya son óptimos y que a lo mejor tus resultados son ahora sí muy lentos o casi no estás viendo, ahora sí ya podemos voltear a ver un suplemento, pues. O sea, pero es el último pilar. O sea... Sí. Y la gente se quiere pasar eso porque quiere resultados rápidos y la neta, pues esto no es rápido. Y el suplemento, al final de cuentas, es una pequeña ayuda. O sea, no es como que si tomas un suplemento, ya, te vas a poner súper mamado, vas a correr más rápido. O sea, no. Solamente es una pequeña ayuda que vas a tener, pues. Y a veces realmente no es necesario, pues. O sea, en la mayoría de los casos no es necesario el suplemento, pues. Y por qué se... O sea, entonces, ¿en qué sirve el suplemento si no es necesario en muchos casos? Bueno, hay que ver qué suplemento y qué es lo que quieres lograr. Por ejemplo, de lo más común, la proteína, el suero de leche. Aquí, si tu dieta cumple con tu requerimiento de proteína, el suplemento de proteína, pues, no se necesita. Pero muchas personas compran la proteína porque ya sea el instructor, alguna persona, vecina, bla, 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 le dijo que tenían que comprar la proteína. Porque mientras más proteína, pues, más músculo. Y no funciona así, pues, entonces... Efectivamente. Si yo veo que, por ejemplo, tú vas a mi consulta y yo ya te puse el requerimiento de proteína de la pura dieta y lo estás cumpliendo sin problema, pues, ¿para qué te hago gastar? O sea, no ocupas un suplemento de proteína en ese caso, ¿no? Ya si tienes otros objetivos, digamos que te enfocas a un deporte de fuerza, digamos que es, no sé, tipo halterofilia, tipo crossfit, o quieres levantar más peso, ¿no? Hay un suplemento bueno y que tiene bastante evidencia. Puede ser la creatina. Se te puede necesitar la creatina en ese caso. Pero ya para ese entonces, tú ya tienes una planificación de entrenamiento adecuada y una planificación nutricional adecuada, pues. ¿La creatina qué viene siendo? O sea, ya nos dijiste que era... ¿De qué era la proteína que se conoce coloquialmente? Pero esa de qué es exactamente. Ah, la creatina es un suplemento que se usa mucho, pero... Para el aumento de la masa muscular y para el aumento de lo que es la fuerza de potencia. O sea, se hace cuenta que en los músculos hay algo que se llama fosfocreatina. Entonces, tú cuando haces entrenamientos de potencia, sobre todo los que duran menos de 30 segundos, o sea, pero estamos hablando de potencia máxima, ¿no? Ya sea un sprint, sea 100 metros planos, 200 metros planos, sea un levantamiento de peso. O sea, ese tipo de potencia máxima se usa el sustrato que es fosfocreatina o la creatina. Entonces, eso dura segundos, dura muy poquito. Entonces, se puede usar el suplemento ese para rellenar más los depósitos de creatina y rendir más. Pero también tiene este efecto de que puede ayudar al aumento de la masa muscular y eso tiene bastante evidencia. Pues es uno de los suplementos como que más utilizados en el deporte. Que es de los más seguros y de los que más evidencia tiene, pues. Más que la proteína esa de la que dices tú que se... Ah, no. Es que, o sea, la proteína también tiene evidencia. Pero te digo, el suplemento se pone cuando tu requerimiento de proteína no la cumples con la dieta, pues. O sea, a lo mejor dices tú, ¿sabes qué? Casi no me gusta comer carnes. O soy muy malo para comer. Bueno, ahí ya te puedo anexar el suplemento porque ya estás batallando para cumplir con tu requerimiento, pues. O sea, en ese caso. Por X o Y motivo. Sí. También por la cuestión del tiempo. Man, es más práctico también. O sea, es muy fácil traer un scoop de proteína a la bolsa y comértelo cuando te toque, ¿no? Lo ideal es que sea con la pura dieta. Pero, o sea, si es una ayuda que se pueda dar en los casos donde no se alcance tu requerimiento de proteico. Pero si tú alcanzas tu requerimiento de proteico y te pongo aparte un suplemento de proteínas, pues realmente no te va a servir de nada porque ya estás cumpliendo tu requerimiento con la dieta. Pues solamente va a ser proteína extra que no necesitas. ¿Y no se utiliza eso como el post o el pre-workout? Porque he visto muchos que se echan una cucharadita de algo. O sea, no sé qué es decir, bote, pues. Ah, bueno. Pero algo tiene que ser parecido. Son muchos suplementos. Hay varias ramas. Sí, o sea, hay pre-entrenos que lo más conocido fue el óxido nítrico, ¿no? Bueno, que óxido nítrico, entre comillas, porque lo que te venden no es óxido al final de cuentas. El óxido nítrico viene siendo... Tú como lo encuentras es un gas. O sea, tendrías que inhalarlo para que realmente fuera óxido, pues. Ok. Y no lo venden así, ¿no? Te venden precursores de óxido nítrico que al final de cuentas está comprobado que si consumes el suplemento de óxido, no generas más óxido nítrico en tu sistema, pues. O sea, es una falacia. Sí. O sea... Un placebo. No. Sí te sirve el pre-entreno, pero no porque te genere más óxido nítrico, sino más bien por los contenidos de sustancias que contiene. Suele tener grandes cantidades de cafeína o puede tener incluso sustancias prohibidas, pues. Que sí te van a funcionar, pero a lo mejor para la salud, pues no van a ser como que las más adecuadas, obviamente, ¿no? O sea, hay que checar qué suplemento es y qué marca, porque sí importa mucho eso. Por ejemplo, en el pre-workout que me pusiste tú, me pusiste una cucharada de pan con dos cucharadas de mermelada y una taza de café. Una taza de café. Eso vendría siendo lo mismo, pero químicamente. Sí. Es que aquí lo que más se ocupa antes del ejercicio son carbohidratos, que hay ser el pan y la mermelada. Sí. Y la cafeína está demostrado que sí es una ayuda muy buena porque activa tu sistema nervioso y ayuda a que estés más alerta y, pues, que retrases la fatiga o que minimes la fatiga, pues. Entonces, así es un pre-entreno sin gastar tanto. O sea, hay pre-entrenos que tienen mucha cafeína, que a lo mejor tienen mucha cadurato, pero tienen otras sustancias que no se van a necesitar, pues. Y también hay algo que es la contaminación de los suplementos. Hace cuenta que yo cuando llego a recomendar un suplemento, me fijo que ese suplemento o esa marca más bien tenga suplementos de... Perdón, tenga registros de pureza o que tenga certificaciones de pureza. O sea, esas certificaciones avalan que el suplemento es seguro o por lo menos de que tenga... Tiene un porcentaje menor de que te haga daño, pues. Y hay muchos suplementos del mercado, pues, que no tienen estos sellos de pureza y, pues, pueden ser dañinos a largo plazo. O si eres deportista de alto rendimiento, o sea, hablando ya de competencias, ¿no? Completencias serias, que a lo mejor son estatales, nacionales, etcétera. Ahí existe el control antidopaje. Entonces, hay... Puede imbuir en eso. Sí, hay suplementos, sobre todo los pre-entrenos, que tienen sustancias prohibidas. Entonces, llega la prueba antidopaje, se hace el control antidopaje y puede salir positivo. Y eso muchos atletas lo ignoran. Y a veces sí me ha tocado que salen positivos por el suplemento, pues. Y todos de que, hey, pero no me puso nada, que no me hice nada, no usé nada. Y yo de que, uy, pues, usaste un suplemento prohibido. O sea, el que te lo recomendó, pues, malamente no se fijó que no contaba con los sellos de pureza, pues. Aunque no influya en el desempeño como tal. No, es que sí. O ahí sí. O sea, si tiene eso, sí es como doparte en cierto porcentaje, aunque sea mínimo. Sí, porque puede tener este... Precursos de efedrina, por ejemplo. O de otro tipo de sustancias que así activen mucho tu sistema nervioso, retracen mucho la fatiga, te den más energía, lo que quieras. Pero a largo plazo te pueden aumentar la presión arterial, puede dar taquicardia, puede darte insomnio, problemas de nervios, etcétera. O sea, son muchas cosas que a largo plazo te pueden pasar, pero no suelen pasar de la noche a la mañana, pues. Y, pues, hay sustancias que están prohibidas por lo que es la UADA, que es la Agencia Mundial de Control de Antidopaje, que a veces esos suplementos contienen ciertas sustancias y, pues, van a salir positivas en el dopaje. Y es lo que le digo a muchos pacientes. O sea, tú no compites. No te van a hacer una prueba de antidopaje, obviamente, pues. Sí. O sea, no va a salir positivo por si usas un suplemento contaminado, pero, pues, ¿para qué lo usas si te va a afectar tu salud a largo plazo? Pues, o sea, mejor hay que usar otras alternativas que te puedan ayudar para lo que quieres hacer o incluso hasta mejor te pueden ayudar, pues. Y sin necesidad de poner en riesgo tanto tu salud. Ajá. Y ni siquiera tiene un impacto económicamente o está mucho más caro que algo así. Ya estás yokis, o sea. Porque yo sí me puse a pensar cuando me... cuando tomaba proteína. El... ¿Sabes? La proporción de qué tanto le estoy invirtiendo a la proteína que estoy dejando de invertir en... O sea, ¿qué tanto le saco, pues, de dinero? A la hora de sacar la proporción de qué tanto estoy gastando en general. Sí, mejor te pagas la mensualidad del gimnasio con eso. Ajá. O sea, no tiene mucho caso, te digo. No estoy diciendo que la proteína está mala, pero no es para todos. Pues, hablando del suplemento de proteína, ¿no? Ajá. No todos lo ocupan. Y, pues, está en muchos casos donde lo compran diokis, pues, la neta. Llegan a la consulta y me dicen... Me lo presumen todavía de que, oye, compré estos suplementos antes de venir. Y yo, ay... ¿El de barba de regil, no? Y yo, ay, pues, mira, la neta... La neta no lo ocupas, así que lo vamos a guardar. Si lo desocupar, pues, te lo voy a poner. Ay, pero ¿cómo que ya gasté? Pues, es que... ¿Quién te manda? O sea, yo no te dije que gastaras. Ajá. ¿Tú no lo usas? La proteína la uso. Sí tengo proteína. Sí uso proteína. No la uso todos los días. La uso sobre todos los días que a lo mejor no alcanzo a hacer una comida bien. Y ya me suplemento la proteína porque ya con eso alcanzo mi requerimiento, pues. Ok. En esos casos. También, por ejemplo, cuando viajo, que yo sé que en el transcurso del viaje a lo mejor no voy a poder hacer mis comidas al 100%, pues, mi un scoop de proteína y ya, pues, por lo menos ya sustituyo mi cantidad de proteína que no cumplí con mi dieta. O sea, en esos casos... No depender de la proteína. Exactamente. ¿No le pasa algo a tu cuerpo dependiendo de eso? O sea, si sustituyes todo lo que viene siendo la proteína por proteína de scoop de proteína... Pues que al final de cuentas viene siendo... Podría ser. La proteína es proteína al final de cuentas, pues. Pasaría si ya tienes un problema a lo mejor en los riñones y te estás pasando, pero con la cantidad. O sea, que estás consumiendo mucha cantidad de proteína de más. Ahí sí podría haber daños serios, pues. Pero ya estamos hablando que ya tienes una patología de base. Porque ¿qué funciona hacer el riñón ahí con la proteína, por ejemplo? Lo que es el riñón, normalmente el riñón te va a filtrar la proteína que comes, ¿no? O sea, pero si ya tienes una enfermedad renal... O sea, y no diciendo que esa enfermedad renal te pasó por el consumo de proteína, sino que más bien te pasó por X cosa. A lo mejor te dirás hipertensión y te afectó el riñón, etc. El exceso de proteína va a afectar todavía más la filtración de ese riñón. Entonces, más lo puede empeorar. O sea, en la enfermedad renal sí hay que cuidar mucho, muy bien la cantidad de proteína que esté ingiriendo el paciente. Pues porque ya di un daño ahí. Pero ya estamos hablando de una patología de base, pues. Ajá. Pues está peligroso de todos modos, porque como dices, hay mucha gente que lo hace de manera empírica y no sabe qué puede afectar en ese sentido. Sí, ya cuando estamos hablando del paciente enfermo, ya es otra cosa totalmente diferente. ¿Eso entraría, por ejemplo, en la nutrición clínica? Sí, eso ya es nutrición clínica. ¿Qué otras ramas de nutrición hay? O sea, yo sé que está la clínica y está la deportiva, pero no sé. O sea, no me imagino que no hay mucha diferencia dentro del gremio en sí. Solo que hay condiciones distintas en los pacientes, pues. No, hace mucha diferencia. ¿Sí? ¿En qué sentido? O sea, está la nutrición clínica, ¿no? Que es la encargada de ver las patologías como tal de enfermedad renal, hipertensión, cáncer, etc. En la clínica también hay especialidades. Hay nutriólogos que se dedican solamente a lo que es ver cáncer. Hay nutriólogos que se dedican solamente a ver lo que es enfermedad renal, etc. Está la parte de nutrición deportiva, que es la que la conoces, que es donde estábamos hablando. Sí. Está la parte de nutrición en trastornos de la conducta alimentaria, que es lo que hablaste con Lorena un poquito. Sí, ahorita vamos a platicar de eso. Ok. Hay nutriólogos que se enfocan a la parte de trastornos, que están en clínicas enfocadas a eso. Está la parte de investigación. Está la parte de salud pública, en donde el nutriólogo hace estudios a gran escala para validar o proponer políticas públicas para la salud. Por ejemplo, el detectado, los sellos, etc. Nutrición en pediatría. Nutríólogos que se enfocan solamente a lo que es el niño o en el embarazo. O sea, realmente sí. Sí, vale. Sí, vale. Es que uno, o sea, pensando en que es una misma, o sea, el ser humano no cambia, pues es como que es normal, yo creo, pensar que no hay mucha diferencia dentro del gremio. Pero pues cada una tiene sus necesidades distintas, ¿no? Sí, obviamente. Pues también como lo que haces tú, cada paciente tiene necesidades distintas. Sin embargo, pues hay una rama que converge en un mismo punto para tomar decisiones. Sí, porque, por ejemplo, si comparamos clínica y deportiva, o sea, sí es un mundo de diferencia, pues. Sí, cambia todo. O sea, a veces me llega el paciente clínico. O perdón, el paciente con alguna patología mejor lo derivo con un nutriólogo clínico, pues. Aunque vaya para deporte. Bueno, si ya va para el deporte, hay que checar qué enfermedad tiene. Y ya, pues ahí sí lo valoro yo, ¿no? Pero si el paciente pone un deportista y tiene una enfermedad importante, a lo mejor tiene una diabetes, pero muy mal controlada, pues ahí mejor se lo derivo a un colega que esté especializado en diabetes, pues. Sí. Para un regalo, ¿no? Sí, es que, y fíjate que muchos nutriólogos, no sé si pasan, me imagino que también vas a medicina, o no sé. Pero en la parte de la nutrición, porque es donde, pues, laboro, sí veo muchos nutriólogos que yo sé que el trabajo que tienen un paciente está limitado y le llega un paciente difícil y no lo derivan, pues. Y es de que, güey, o sea, derívalo, o sea, ya no es tu área. O sea, pásalo con alguien que sepa porque a quien vas a perjudicar es al paciente, pues. Pero, o sea, ¿cómo te das cuenta tú de eso? ¿En la misma clínica que trabajas o...? Pues, o sea, ¿con la historia clínica del paciente? O sea, sí, sí. No, no, pero que no lo derivan, pues. Ah, porque lo escucho también de otros pacientes, pues, ah. O entre colegas, pues ya sabes que tú se pasa chismecito, ¿no? Sí, chismecito. Ah, sí. Chismecito con cafecito, güey. Sí, pero bueno, ¿qué hay más acerca de los suplementos? O sea, ya abarcamos varios, ya abarcamos el pre, pues las proteínas que son para suplementar la proteína física. La gratina. Ahí hay chorro. Pero está la betalanina, está el bicarbonato, está... ¿Y cada uno es para algo diferente o qué? Sí. Sí, es que hay que ver qué tipo de deporte practicas. Ok. O sea, antes que nada hay que checar qué deporte practicas y qué sistema energético predomina en ese deporte. Vamos a tener un poquito que mi química. Está bien, está bien. En general hay tres sistemas energéticos, ¿no? Que es el sistema ATP de fosforatina, que ese se utiliza en deportes de máxima potencia, pero de duración mínimo... Explosivos. Ajá. Menos de 30 segundos. Alterofiles en metros planos, 200 metros planos, o sea, todo lo que sea al instante, ¿no? Hay otro sistema que es el anaerobico láctico, que ese sistema suele durar menos de tres minutos, que son los deportes, por ejemplo, 800 metros planos, mil metros, o sea, deportes que también son explosivos, pero que duran más de 30 segundos, pues. Y tenemos también el sistema oxidativo, que es, más que nada, predominan los deportes de la regulación, el runner, lo que es el ciclismo, la natación, pues, aguas abiertas, o sea, etc. Entonces, hay que checar qué sistema energético o qué sistemas energéticos predominan en el deporte que estás haciendo o en el entrenamiento que estás haciendo. Entonces, ya una vez sabiendo eso, ya sabes, ya se puede saber qué suplemento te puede servir, porque hay suplementos que van a funcionar en lo que son los sistemas anaerobico lácticos, sistema ATP de fosforatina, en los sistemas oxidativos, etc. Entonces, hay que ver, pero no, no, en teoría no. Bueno, es que a lo mejor si no, no tiene mucho sentido si tomas uno que no es, que no se va a ver, sabes, afectado en el deporte que tú practicas, a pesar de que lo estés ingiriendo, sabiendo que, bueno, no sabiendo, sino que empíricamente sintiendo tú que estás haciendo algo al respecto, pero que sea de, para otra, para otro enfoque, pues. O si, o si también tiene un cierto de ayuda. No, pues, ¿para qué? O sea, por ejemplo, un suplemento, la betalanina. Esta ayuda a reducir lo que es el nivel de acidificación en el sistema anaerobico láctico. O sea, digamos, ejemplo de deportes, 800 metros planos, 400 metros planos, en el boot de CrossFit, deportes que son intermitentes también. Bien. Entonces, digamos que tú practicas el urner, digamos que te estás preparando para un maratón. O sea, estás haciendo carreras muy largas, ¿no? Y usas betalanina. Pues, no tiene caso, o sea, porque estás usando un suplemento que es para sistema anaerobico láctico en un deporte que con predominio oxidativo, pues. Entonces, es como que, pues, ¿para qué lo haces gastar al paciente? Pues. Al menos que en su entrenamiento sí metan a lo mejor series de repeticiones, repeticiones de 400 metros planos, repeticiones de HIIT. O sea, ahí sí te podría servir. O sea, hay que checar también el entrenamiento. Ok. O sea, no afecta en nada si no va enfocado a eso. Pues no, pero ¿qué caso tiene? Es como la que decías del pre-workout, que es lo mismo, pero químico. Ajá, mejor. O sea, lo que más te sirve es la cafeína, pues mejor te duele la cafeína en café. Pues sí. ¿Y ese pre-workout es estándar para todos? ¿O llega un momento que tu cuerpo necesita más pre-workout? O sea, no hay necesidad. No, depende mucho del paciente qué actividad física haga, qué hora la haga. Por ejemplo, si haces tu actividad física, digamos, a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y estás comiendo a la 1 o a las 2 tu comida a mediodía, pues. O sea, ya estás consumiendo. Seguramente ya estás consumiendo una buena cantidad de carbohidratos ahí. Entonces, no ocuparías un pre-workout como tal. A lo mejor pacientes o personas no se sienten muy cómodos con un pre-workout, pero trato de ponerle más cantidad de carbohidratos en además comidas. O sea, hay que buscar la manera. O sea, cada caso es muy distinto. Ok, ok. Tiene sentido. De hecho, quería platicar contigo también de la... Porque cuando fui a primera vez a consulta contigo, pues era como que... Te comenté que el cochul tenía 3 sesiones de ejercicio al día. Ajá. Y tú me comentaste que los nadadores sí tienen más de 3 y que se pegan una friega porque lo necesita, pues, su deporte. Entonces, no sé. Esta sensación de la... El querer estar mamado rápido es bastante humano porque pues nos gana la adrenalina, ¿no? Nos gana los resultados y terminamos haciendo cosas que no... De hecho, hace poquito se hubiera un TikTok que dice, este... Baja el peso si no puedes acá. Y se supone que es una toma, pues, de la gente haciendo ejercicio y lo agarraron a burla para hacer ejercicios mal, pues. Y es como que, ok, ¿qué onda? Y suena como si estuvieran en el gimnasio todos. Estos vatos que quieren ponerse mamados en un día acá. Y me da mucha risa porque es algo cierto. Pues, igual vemos muchos accidentes que pasan. Creo que falleció alguien en un gimnasio de Ciudad de México. Hace poquito se hizo viral. Sí, con la sentadilla. Sí. Y el Jaime andaba quejándose por redes sociales. Y yo, no, pues sí. Está peligroso esta cuestión. Pero mi pregunta específica sería, ¿cómo es la relación ejercicio y entrenamiento? Bueno, ejercicio y entrenamiento. Perdón. Ejercicio y nutrición. No. Sí. O sea, la cuestión de los resultados y la cuestión del ejercicio para los resultados. O sea, cómo es el balance óptimo para alguien que no es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo. Ok. Estamos hablando del aumento de masa muscular. Pues sí. ¿Se supone? Sí. Supongo que sí. Era. Aquí uno de los errores principales es que no saben entrenar. De lo principal, ¿no? O meten mucho peso. O siempre entrenan súper pesado todos los días. O entrenan muy ligero siempre. O entrenan... Quieren entrenar los siete días a la semana. O sea, esas son como que... O calientan mal y se lesionan. Sí. O más bien, le meten más peso a un ejercicio que no aguantas tanto peso. Y pues ahí los está haciendo mal y pues vienen lesiones. Sí. De hecho, cuando fui al gimnasio, Javi me dijo que lo primordial es fortalecer al cuerpo de manera general con una adaptación. Creo que eran tres semanas. Practicar con peso ligero, que tu cuerpo se acostumbre a los movimientos. Ah, cuando vas iniciando el ejercicio. Sí. Sí. Para después ya enfocarte en los músculos específicos. Sí. Si nunca en tu vida has hecho ejercicio, vas a ir al gimnasio. De perdida las primeras dos semanas es solamente enfocarte en la técnica. O sea, ¿para qué le metes peso? O sea, no tiene caso. O sea, hazlo bien, pues. O sea, como vayan pasando semana tras semana, le vas a ir aumentando el peso, pero poco a poco. O sea, no vas a llegar de un disquito a un discote de un día para otro. No, no. O sea, es paulatino. Yo les aconsejo que, bueno, que más bien lo ideal es que es eso. De que ya es una libretita y que anotes cuántas repeticiones estás haciendo en tal ejercicio con cuánto peso. Y que cada semana, o sea, trates de aumentar eso, pero pues con pequeñas cargas. Que esa es la sobrecarga progresiva, pues. Que es como se debe hacer. Sí. Y a lo que preguntabas de la relación, pues, o sea, debe haber un equilibrio entre lo que tu cuerpo puede hacer y es capaz de hacer y no sobreestimularlo porque va a haber las lesiones a largo plazo o a corto plazo. O sea, si estás haciendo una rutina, pues, mal hecha, pues, obviamente estás generando fatiga. Y si eso lo estás repitiendo día tras día, semana tras semana, pues, o sea, al final, tarde o temprano va a llegar algún tipo de lesión, algún tipo de fatiga. Y si a eso le combinamos de que tienes una mala nutrición, a lo mejor tienes un ejército baja en carbohidratos, un ejército baja en proteína. O comes de lo que sea, pues, con más razón tu cuerpo no vas a rendir bien y tu cuerpo lo va a resintir tarde o temprano, pues. Sí, pero ahí estamos de tercos, ¿no? Queriendo estar mamados el día siguiente. Sí, y pues la gente se desespera. O sea, sí. Pues, por eso también, por ejemplo, restando un poquito a las sustancias, pues, por eso mucha gente llega y recurre a los esteroides, pues, al final de cuentas. Que, o sea, no estoy en contra de los esteroides, pero, o sea, sí te pueden madrear muy cañón si lo haces mal, pues. ¿Cómo? Pues es que estamos hablando ya de hormonas, pues. Entonces, me ha tocado pacientes que ya tienen enfermedades en el hígado por el exceso excesivo de esteroides, que ya tienen problemas entre difusión eréctil, o sea, ya tienen problemas. Y algo grave, pues. Y algo grave, pues. Pero, ¿a qué te refieres con mal empleados? ¿A un exceso? ¿A una mala planeación del no sé cómo? O sea, no sé cómo se utilizan los esteroides, pues. Y hablando de esteroides, ya estamos hablando de que ya estamos hablando de fármacos y hormonas, ¿no? O sea, ya no es natural. O sea, no se lo aconsejo a nadie. A nadie se lo aconsejo. Pero, pues, muchos lo quieren usar porque, pues, quieren verse bien y rápido, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa. Lo que más se utiliza, pues, va a ser la testosterona, ¿no? Entonces, eres hombre y te necesitas testosterona, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo va a dejar de producir la testosterona porque ya la estás administrando, ¿no? Entonces, si esto lo haces por algún periodo de tiempo y dejas el esteroide, parece entonces que puede que tus ciclos ya sean atrofiados y que ya no se pueda volver a producir testosterona adecuadamente. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, ¿ah? Lo otro que también puede pasar, a lo mejor tienes algún tipo de tumor que, ahí está, ahí está, quitecito. Escondito. Ajá. Pero le llevas ese tipo de hormonas esteroides y se puede revelar, pues. Pueden desarrollar algún tipo de quistes o de problemas hepáticos o a lo mejor algún tipo de cirrosis, problemas renales. O sea, de que tu riñón ahora sí te lo... Te lo... Te lo... Te lo jodas. Sí, porque de las principales razones de las enfermedades renales, hablando del deporte, es por el uso de hormonas. O sea, hablando de esteroides principalmente, pues. Entonces, así tiene muchos efectos secundarios o efectos permanentes a largo plazo, pues. Y siempre les digo a los pacientes que ya están como que bien decididos a usar esteroides. A ver. Bueno, para salvarlos antes. Es que a mí no me llega a la cabeza cómo es posible que alguien, ¿sabes? Llega a estar consciente de la decisión de usar esteroides. Uy, pues es... Es más... O sea, hay muchos casos, ¿eh? O sea, es más común de lo que crees. Neta. Muy común. ¿Qué pedo? Es que no sé a mí, alterar mi cuerpo así a esa... a ese nivel. Pues es que la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa usando esteroides es bastante rápida, pues. Entonces, pues muchos se van por el camino fácil, obviamente. Pero ignoran esos efectos secundarios que pueden pasar. Y yo siempre les digo, oye, a ver. Si tu trabajo no depende de tu cuerpo. Si tú no eres fisiculturista. Pues, o sea, piénsalo otra vez antes de usarlo. Pero si ya estás decidido usarlo, pues por lo menos úsalos bien, por el amor de Dios. O sea, ve con alguien que sepa de esa área y que te unice un buen ciclo. Y que seas consciente de los efectos secundarios que puedes tener y los efectos permanentes que puedes tener. Ya es tu decisión, pero ya por lo menos lo vas a hacer de una manera informada. Pues porque a veces es un tema muy tabú. O sea, nadie quiere hablar de eso de esteroides o en el gimnasio solamente se pasa la información entre ellos mismos. Es un secretario. Entre ellos mismos. Ah, sí. Sí. Entonces, pues si lo van a hacer algo no bien, pero no se los aconsejo. No lo hagan, por favor. Entonces, la testosterona vendría... O sea, tiene un punto en el que tu cuerpo se hace pendiente de eso, pero se desgasta con el tiempo. O sea, es como la testosterona generada normalmente. Sí, es que tú generas testo, ¿no? Sí. Pero una vez que tú ya estás administrando el testo a tu cuerpo, tú ya no la generas naturalmente. Entonces... ¿Con una vez? Sí, con una vez. Porque ya estás... Ya es más testo de lo que produces normal. O sea, y sueles ponerte la semana tras semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Nilo, cuando un órgano o un músculo no lo utilizas? Pues se atrofian. Se atrofian, exactamente. Se duermen. Eso mismo va a pasar con los testículos. Entonces, se atrofian las gónadas. Entonces, en este caso, una vez que ya dejes las inyecciones o dejes el tratamiento de esteroides o la testosterona, tu cuerpo, a lo mejor, va a tardar bastante tiempo en generar otra vez esa testosterona. En despertar el... Ajá. Entonces, ya va a haber un desbalance hormonal. Para tener la testosterona baja, pueden aumentar los estrógenos también por este efecto secundario. En ese periodo, puede que tengas disfusión eréctil, que tengas episodios de depresión también por lo mismo. Entonces, son varios efectos secundarios que puedes tener, pues, y que si no... Cuando empezaste a usar los esteroides, no estabas al tanto de esto, pues, lo vas a conocer de una manera fea. Y la ginecomastía también entra ahí en... Sí, porque se aumenta lo que es este... los estrógenos. Sí. O sea, hay muchos efectos. Hay muchos riesgos. Y te digo, en consultas se me vengan muchos pacientes en donde ya han tenido efectos secundarios muy drásticos por el uso excesivo de esteroides, pues. Y pacientes jóvenes, o sea, que ni siquiera lo ocupan de 18 años, de 19 años, o sea... ¡Chale! Y yo desgracia. Y ni siquiera se dedican al fisiculturismo. Ajá. O sea, pueden que queden estériles. O sea, pueden que ya no puedan tener hijos. O sea, obviamente me estoy yendo a los extremos, ¿no? Sí, pero... Pero, pues, puede pasar, pues. O sea, puede que si usas esteroides no te pase nada. Pero también usar la posibilidad de que sí te pase algo y muy feo. Sí. Pero también me mencionaste que el fisiculturismo es muy rara la persona que no utiliza... Ah, bueno, aquí ya estamos entrando a otro tema. Sí. En el fisiculturismo no hay control antitopaje. Bueno, hay un área del fisiculturismo que es el fisiculturismo natural. Pero la neta, pues, casi nadie lo pela. Pues, o sea, casi no genera espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos son más naturales, son más chicos. Tardan más tiempo los competidores, en general, cierta masa muscular. O sea, realmente... No es atractivo a la vista. No es tan atractivo. Un monstrote acá. Exactamente. No es tan atractivo como un monstruo grande, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, pues, no hay control antitopaje. Básicamente, estás obligado a usar esteroides porque no puedes... Es imposible que alcances ese nivel de cuerpo sin usar sustancias, pues. Imposible. O sea, si estás viendo el Mister Olimpia y tú crees que esos Mister Olimpias son naturales, no. Estás en un mundo de fantasía, pues. O sea, te obligan a usar esto, pues. La misma industria te obliga, pues. ¿Por qué no lo logras? Entonces, si tu sueño es ser fisiculturista, pues, seguramente lo vas a tener que usar, pero sería en ese deporte, pues. O sea, es como que de los pocos casos en donde, pues, es usarlos o usarlos. Porque, pues, no es imposible llegar a un cuerpo tan grande sin las sustancias. Sí, pues, es que... ¿Cuánto porcentaje de exponencia al cuerpo en ese sentido? O sea, si tenemos el ejemplo del fisicoculturismo natural, si ese es el 100%, ¿cuánto vendría siendo lo que logra alguien en el Mister Olimpia, por ejemplo? O sea, pues, 1000%. O sea, es que no se puede comparar. O sea, la ganancia de masa muscular de un natural a un hociclado, nada que ver. Nada que ver, pues. Unas 10 veces más. Hasta más. ¿Neta? Sí. Me llama la atención acá conocer a alguien en persona que se dedique a eso. ¿Al fisiculturismo? Sí, o sea, pero en plan no natural, pues. Pues hay varios emojis. Te puedes dar la vuelta a algunos gimnasios. Pues es que lo ves en la tele y se ven unos, ¿sabes? Unos aliens. Hay uno que tiene una colita, una trenza bien larga que se ve mucho en redes sociales. Kai Green, creo que es. El otro día los busqué. Sí, pero con una colita, sí. Y se ve como si fuera de otro planeta. Y es como, no mames. Sí, y muchos han muerto por el exceso de sustancias de fisiculturismo. Varios. Sí, por el ejercicio también. Está la historia esta del más famoso que publican. Ronnie Coleman. Sí, Ronnie Coleman. Que, que... ¿Cómo era la historia esta? Que según se atrofió haciendo lo que amaba o algo así. Sí, es que se... Lo romantizan. Se lesionó la columna, tengo entendido, por el exceso de peso que levantaba. Y lo ponían como 10 veces o algo así, ¿no? Sí, llevas varias cirugías. No sé cuántas llevas, lo desconozco. Pero, pues, sí rompió... O sea, sí. Se jodió el cuerpo así. Es que jalaba muy intenso, pues. Pero, pues, también fue miserolimpio. No recuerdo cuántas veces. Un montón. O sea, llegó a un nivel donde difícilmente otro puede llegar. Sí. O sea, son sacrificios. Pero para él, ¿te apuesto de que no se arrepiente? O quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, pues, él es historia. O sea, él... Sí. Él hizo historia. Él hizo leyenda. Pues, o sea, toda la vida dentro del mundo del fisiculturismo lo van a recordar. Y, pues, obviamente con la historia trágica también está como este valor. Sí, o sea, tal vez pagó un precio muy grande. O sea, no estoy diciendo que esté bien. Pero, pues... Pero él se lo buscó. Y hizo lo que tenía que hacer en ese... Porque en ese momento, a lo mejor, no había tanto estudio en cuanto a la iniciativa deportiva o lo que quieras. Pero, pues, llegó un punto muy alto en la carrera deportiva de un fisiculturista. Sí, también estábamos... Como lo acabamos la vez pasada de la deshidratación, los boxeadores. O sea, puede que en ese momento no había tanta instrucción, tanta información. Y era lo que tenía que hacer en ese momento. Sí, todo ha avanzado mucho. O sea, ya la deshidratación... Sí, lamentablemente se sigue usando niveles muy altos. Pero... Pero ya son cada vez más los boxeadores o los deportes de combate que ya están más interesados en no bajar tanto peso de pura agua. O sea, que ya están acudiendo al nutrólogo. Que ya por lo menos están acudiendo su dieta. De que ya tienen otras ideas. Ya se preocupan por lo que están haciendo. Y los iguales a los entrenadores. No nomás aceptar lo que les dan. Sí, ya no solamente están con la vieja escuela. Pues que habrá quienes que sí y a lo mejor que les funcione. Pero, pues, que sea lo correcto, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? En otros términos. Sí. Sí, hay muchas comparaciones de atletas de alto rendimiento que se usan hoy en día como ejemplo a seguir. Pero son excepciones, pues. Exactamente. Sí, es que vemos a alguien de alto rendimiento que la ha rompido. Que le ha ido de lo mejor. Sí. Y queremos imitar lo que él hizo. Y es el peor error que podemos cometer. O sea... Cada cuerpo es distinto, ¿no? Cada cuerpo es distinto, pues. Sí, hablando con Tamara Cruz, la que fue a los olímpicos. La que encontró los uniformes del equipo de softball tirados en la basura. Ella me comentó que uno de sus profesores le decía que había un muchacho que siempre llegaba todo crudo a los entrenamientos. Y que en los entrenamientos era una bestia, pues. Y ella decía, pues, ¿por qué lo glorificas? Pues no es como que nosotros tengamos que hacer eso para lograr ese objetivo. O sea, él lo podía hacer porque eran sus capacidades, pero no es un ejemplo a seguir. Entonces, para que lo sacas. Exactamente. Oye, pues yo aquí conozco gente de atletismo de que comen... Comen mal. O sea, comen feo. Y traen unos tiempazos de ritmo. O sea... Y es de que... O sea, no imites lo de él, pues. Porque, o sea, a él le va bien. A lo mejor porque entrena mucho. A lo mejor porque hace su genética, etcétera. Pero, pues... Si hiciera las cosas mejor, pues tal vez le iría mejor, ¿no? Sí, también puede ser así. Pero sí está en cabrón esos casos. Porque se utilizan como punto de referencia, pues, cuando no debería usar. Exactamente. En todos los deportes, yo creo. Por ejemplo, Ronaldinho en el fútbol. O sea, era un cochinero de atleta en la cuestión del compromiso, de la disciplina. Pero lo tienes aquí arriba. Igual a Dennis Rodman en el básquetbol. Ese dato lo queábamos hizo, pero ahí estaba, pues... Sí, hay muchos casos así en el deporte, pues. Pero, o sea, el alto rendimiento, para empezar, llegan muy poquitos. Y, por la verdad, tienen... Que eso ya hablamos en el podcast pasado. Que tienen cualidades genéticas privilegiadas para ese deporte. Pero, obviamente, le echan todos los kilos para llegar a donde están, pues. Que tengan sus errores, ¿no? Y la gente, pues, quiere imitar su modo de entrenamiento. Quiere imitar su dieta. Y, pues, nunca van a lograr llegar a ese nivel. Bueno, la gran mayoría no lo va a lograr. Y es una realidad, pues. Que también sucede con la gente de internet. O sea, con los influencers. Ya mencioné ahorita a Bárbara de Gil. O sea, aunque vemos a la gente mamada. Igual los gimnasios, pues, no necesariamente porque está mamado. Sabe lo que está haciendo. O lo que está destruyendo. Y ya se está... Bueno, todavía mucha gente busca a la gente mamada. O sea, que un entrenamiento, una dieta. Porque lo había mamado. Aunque ya hay más gente de que ya no se está enfocando tanto en eso. En estar mamado. O no, no. En guiarse de que, ah, tú te ves bien. Entonces, tú debes de saber. No. Ya como que están cambiando esa mentalidad. Sí, ya se vea más, pues. Pero antes de que... Era de que, ah, mira un instructor turbomamado. Ah, dame tu dieta. Dame tu... Sí. Tú tienes ejercicio. Y no hormonas del vato, ¿no? Sí, pues. Y eso es algo que la gente ignora, pues. Sí. Está... A ver si con el tiempo cambia. Esa situación. Esperemos y sí. Pero ahorita que mencionaste lo de las condiciones que son distintas para todos. Está mucho el caso de coloquial, ¿no? De que hay gente que come y come y come y se mete cochinero y no sube de masa ni sube de grasa. Entonces, no sé si esto sea un problema específico de una persona. Si tenga que ver con algo, ¿sabes? De su genética que está mal. Algo atrofiado dentro de su cuerpo que no se ve impactado por lo que consume. O así es simplemente el metabolismo de las personas. E independientemente con la dieta no se puede alterar ese tipo de metabolismo. A veces cuando refieren eso de que comen, comen, comen y que nunca engordan. Polvar no son tantas calorías que consumen. O polvar no está en su requerimiento que deberían de tener. O sea, es una... O sea, ellos piensan a veces que sí están comiendo un chorro y que no sé qué. Y no es cierto. O sea, te digo porque lo veo en la consulta. Pero sí está esta gente que es delgada. Que sí, a lo mejor sí come muchas calorías y pues no tiene tantos resultados. Pero ya son cuestiones más genéticas o más del entrenamiento también. Puede que treine mal. O también algo que a veces no se fijan las personas. O más bien el profesional es la masa ósea que tiene. A lo mejor su masa ósea es pequeña. Que es la que marca los kilogramos de masa muscular que puede desarrollar. Pues a lo mejor su estructura ósea pues es pequeña. Y pues va a ser difícil que mete masa muscular. No quiere decir que no pueda. Quiere decir que es complicado. Y a lo mejor su tendencia no es aumentar tanto de grasa. Porque ya sea puede que tenga mucha testosterona. Puede que haga mucho cardio. Puede que a lo mejor se entrene pesado. X cosa pues. Hay muchos factores que impactan eso. Sí, pero pues va a crecer esa persona. Sí se puede. No, crecer de edad pues. Va a llegar a un punto en donde sí va a aumentar. Ok. Pero sí se puede aumentar en ese sentido la gente estigmatizada dentro de estas casillas. Sí, sí. Puede ser complicado lo que quieras, pero sí se puede. ¿Qué factores utilizas ahí tú, por ejemplo? El índice de músculo óseo. Bueno, los kilos de masa ósea o de hueso son los que van a marcar cuánta masa muscular puedes desarrollar naturalmente. Entonces, hay personas que tienen una estructura ósea pequeña y yo les digo, oye, tu estructura ósea es pequeña y es súper genética. O sea, ya no lo puedes desarrollar más, ¿no? No se puede. Pues no, o sea, si ya... Naturalmente. Si ya dejaste de crecer... No, no. Ni con... No, porque estamos hablando del hueso, pues. O sea, si ya dejaste de crecer, o sea, el hueso ya no va a aumentar, pues. Ya no va a cambiar. No. Tu estructura ósea es pequeña. No quiere decir que no puedas formar masa muscular, pero vas a batallar más para formar masa muscular. Y aparte, tu umbral de masa muscular, pues, va a ser más bajo que otros, pues. En promedio, por cada kilogramo de hueso puedes desarrollar más o menos 5 kilogramos de masa muscular. Entonces, estamos hablando que si tenemos una persona con 8 kilos de hueso contra una persona que tiene 10 kilos de hueso, o sea, son 10 kilos de más de masa muscular que puede haber entre una y la otra, pues. Entonces, eso sí tiene muchísimo que ver. Entonces, ha visto que, por ejemplo, las personas, o los campeones, o los atletas de alto rendimiento, pero que son deportes de potencia o deportes de fuerza, suelen tener estructuras óseas más grandes que el promedio. O sea, por eso también fue que llegaron ahí, pues. Y, por ejemplo, a las personas que se dedican a los deportes de resistencia o a deportes más estéticos o rítmicos, como a lo mejor el ballet, la danza, el runner, tienen estructuras óseas más pequeñas. Que eso les beneficia para ser más ligeros en ese tipo de deportes, pues. O sea, te digo, la genética en el deporte importa un chorro. Sí, pues lo comentamos la vez pasada también. Es como que cada deporte tiene sus necesidades. Sus necesidades especiales, sí. ¡Qué loco! ¿No has analizado nunca al Kipchoge? O sea, ¿te has puesto a ver si es humano? Pues es humano. No recuerdo de cuánto es su estructura ósea, pero sí, o sea, para empezar, es delgado, pues es de Kenia. Ajá, sí, pues lo platicé ahí con el juguard y también salió a la conversación de que ese bato no es humano. Por alguna razón. Sí, o sea, él es leyenda actualmente. O sea, trae unos tiempos que... Por un tierrero le dejó a todos. Sí, a todos. A todos. Y es de por eso que te digo, pues, que no te lo has puesto a analizar. Tiene la genética adecuada y el entrenamiento adecuado. Con el deporte adecuado. O sea, es lo que tiene. O sea, deporte adecuado, genética adecuada, entrenamiento adecuado. Entonces, o sea, no le estoy quedando mérito, pero él básicamente, pues, nació para correr, ¿no? O sea, porque nació en el lugar adecuado, pues, o sea... ¿Por qué en el lugar adecuado? Por la mayoría de los campeones de maratón. No sé si te has puesto a investigar. Son de Kenia. O sea, hay una característica genética que de ese lugar en específico han salido la mayoría de los campeones, pues. Por eso le decías que lo querías dejar como keniano al... Siempre me digo, no quiere jugar, déjate, por favor. Vas a correr más rápido. O sea, qué loco que... Y luego, aparte, pues, las condiciones, ¿no? Es como que naces ahí, hay dificultades de conseguir cosas. Sí. Y lo más... O sea, lo que tienes más a la mano es... Y no recuerdo que a qué altura el nivel del mar están... Creo que están mucho más altos que la mayoría. No recuerdo en cuánto, pero que eso también te puede ayudar, pues. O sea, pero te digo, es una región en específico. Sí. Por ejemplo, los campeones... O muchos campeones de 100 metros planos, 200 metros planos son de Jamaica. ¿Por qué? O sea, Usain Bolt y... Ah, ese fue el número de los demás que han sido campeones olímpicos, han sido de Jamaica. O sea, también hay un factor genético ahí, pues. Pero no de la... O sea, no del lugar, sino genético del... Del... De esa región. De esa región, ajá. O sea, a lo mejor, no sé si sus fibras rápidas son más grandes que el promedio, etcétera. Pero hay algún componente genético en esa región, pues, que ayudó para ese deporte. ¿Y en México qué hay? Pues aquí somos muy buenos para los deportes de combate. O sea, si te fijas, pues, Mochis, ¿cuántos boxeadores campeones hay? Hay un chorro. Mundiales. Y es una ciudad bien pequeña. Ajá. O sea, no me puedo decir... No te puedo decir, ay, existe este gen aquí en los Mochis que hacen que sean mejores boxeadores. Pero, pues, se ha visto que es una ciudad muy pequeña y que están muchos boxeadores mundiales aquí. O sea, tenemos... Qué curioso. Sí, que es muy curioso eso, ¿eh? Sí. O sea, porque son zonas como que muy específicas y muy pequeñas, ¿eh? Ajá. Y varios. Y varios, ajá. Sí, si fuera uno, pues, es como que, pues... Ajá. Pero, pues, estamos hablando de... De varios. Ajá. Ahí se va a seguir en surrealista. De repente te encuentras a campeones mundiales. De repente youtubers con 500.000 seguidores. Y es como... Sí. ¿De dónde, pues? Sí, pues, y ya, pues, digo... Y si no vamos a las Olimpiadas, o sea, 100 y 200 metros planos, muchísimos son... Son de Jamaica. Y maratonistas, muchísimos son de Kenia. ¿Coincidencia? No. Y ni una medalla para México acá. Cuatro medallas fueron las que sacaron en las Olimpiadas, ¿no? No estoy seguro, pero, pues... Pero sí le fue súper mal a México. Es que no hay tanto apoyo aquí en México. O sea, siempre hay mucha corrupción en cuanto a la parte deportiva, pues, lamentablemente. Y es algo que no se ha arreglado hasta la fecha. Sí, me dijo Tamara también que con el nuevo gobierno les quitaron muchos fondos a las boxeadoras. Sí, eso lo leo una vez con el jugar. ¿Qué cosa? De los fondos. Sí, o sea, no hay apoyo para el deportista aquí, básicamente. O sea, hay apoyo ya cuando eres campeón. O sea, me da tristeza ver a los chicos, a los niños, a las niñas, este, que son deportistas. Y que andan haciendo rifas, que andan vendiendo no sé qué cosa, que están viendo cooperación para irse a la competencia en tal país o tal ciudad. O sea, ni siquiera tal país o tal ciudad, pues. Y es de que, oye, pues, si se supone que eres representante de aquí, a lo mejor del Estado, pues, el Estado te debería pagar eso. Sí. No es posible, o sea, porque si ya te fijas, vemos Estados Unidos y hay un chorro de apoyo, pues. Y me van a decir, no, es que no se puede comparar Estados Unidos con México. No, sí es cierto, sí se puede comparar, o sea... Está en un lado. Ajá, o sea... Sí. Falta... Algún día va a llegar el gobierno que sí administra muy bien los fondos para el deporte, pero pues quién sabe cuándo va a ser eso, ¿no? Y cuántas generaciones van a faltar, cuánto sabe desperdiciar de talento, ¿no? Pero sí, o sea, sí me atrecesa mucho talento que no llega a ser el talento que debe ser porque no tiene el apoyo, pues. Desde que no hay los recursos económicos para que viaje solamente, ni siquiera de país a país, sino de ciudad a ciudad. Y no están las instalaciones adecuadas en la ciudad para que se practique el deporte que está practicando, pues. Sí, por ejemplo, aquí vemos el fútbol y todas las canchas de las deportivas, que son los que están más a la mano, están en peores condiciones. Sí, y el fútbol, o sea, te puedo decir que el fútbol en México, pues, es el deporte de mejor cuidado. O sea, es el deporte que más dinero se le invierte. Luego sale lo que es el béisbol. Pero los otros deportes, los que es atletismo, olvidado. Boxeo, privado. Olvidado. Sí, o sea, y pues, desde México no todos tienen las condiciones como para estar pagando un área privada. Ajá, y los demás. Sí, y me pongo a pensar, o sea, ¿cuánto talento mexicano tenemos que no sobresale porque no tuvo el apoyo, pues? O sea, y eso es la tristeza, pues, la neta. ¿Quién sabe si antes? O sea, porque vemos la generación esta de los campeones mundiales y es como que, pues, ya van muchas generaciones y no se ve otra camada de atletas que salgan de un mismo, en un mismo momento. Pues, es como, ¿tanto tiempo tiene descuidando el deporte el país en general? ¿Tanto tiempo tiene descuidando el deporte? ¿Por qué? O sea... Sí, lamentablemente. O sea, no hay ni dinero ni siapas o uniformes, o sea, no manches. Ah, pues, me contó que ni a los fisioterapeutas le llevaron uniformes en las Olimpiadas. O sea... Y estas tirándolos a la basura. No, bueno, ahí ya el contexto de por qué los tiraron y eso... Sí. No lo sé, pero... Pero, pues, no hay recursos, lamentablemente. Pues, en las Olimpiadas, creo que las pasadas, me acuerdo que el de Wolf estaba pidiendo apoyo para irse porque el gobierno no le había apoyado y creo que se habían olvidado los palos y no sé qué. O sea, no manches. ¿Tan así? Sí. No, manches. Estaba feo el deporte. El apoyo al deporte. Pero, si eres deportista, pues échale muchas ganas. Si eres en México, porque sí está mi hijo. Si eres algo, te vas a morir de hambre porque ahorita ya lo que sea... Sí, o sea, el deportista aquí en México le tiene que echar el triple de ganas que en otros países porque, pues, lamentablemente... Las condiciones. Está más difícil aquí. Muy, muy difícil. Sí. Y luego, me da risa porque en redes sociales a veces miro que tal atleta mexicano se fue a otro país y se cambió de nacionalidad para representar a otro país. Y muchos de que, ay, qué manichista, que por qué es eso. Y yo, qué bueno que te fui. O sea, si te van a apoyar allá, dale. O sea, porque al final de cuentas es tu futuro, pues. O sea, qué lástima, qué lástima que México perdió ese talento. Pero la culpa no es de él. O sea, la culpa es de nuestro país. Sí. Y pasa no nomás en el deporte. En cualquier cosa, pues, todos dicen, güey, aquí no hay apoyo. O sea, tienes que irte para afuera para que te reconozcan el logro aquí adentro también. Y es como, qué necesidad, güey. Ajá. Qué necesidad. ¿Y a dónde está yendo ese dinero, más que nada? Ah, sí. Porque es como, ¿qué haces con eso? Que a un punto estaba aquí. Sí, ¿qué haces con ese dinero? ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Lo quieres ver? Voy a hacer archivos privados ya. Sí, creo que este podcast lo va a cancelar la CONAR. No, no, no. No le va a prestar tiempo a esto. Sí, de hecho, yo me he seguido las páginas de deporte aquí del estado para ver quién viene. Bueno, para ver a quién puedo invitar, pues, en caso de que se dé. Pero se ve muy poca iniciativa también por parte de eso. Igual la ciencia. O sea, hace poquito alguien de Culiacán se ganó una ficha para la NASA o algo. Sí. Y la noticia desapareció a los, ¿sabes? A los tres días. Se volvió y se olvidó la gente de esas personas. Fíjate. Igual yo creo que también pasa con los deportistas. O sea, van a las Olimpiadas. Sí. ¿Sabes? Si no ganas. Ajá. Sí, ¿cuántos boxeadores no han contado historias de que ganan, vienen y hacen un desmadre? Y todos celebran y cuando pierden... Lamentablemente... Nadie los recibe igual. Lamentablemente es así. Y pues... Sí, el... Por lo menos lo que es el deportes de combate siempre se ve eso. Pues, si eres campeón hay un chorro de gente atrás de ti. Si pierdes, se quedan unos cuantos. No sirves para nada. No, pues, creo que el travieso también lo contaba. De que cuando perdió, solamente pocos se quedaron en su cuarto. O sea, y qué triste eso. Pues, porque piensas que mucha gente son tus amigos y que están ahí para apoyarte. Y no es cierto. Sí. Y eso pasa en cualquier ámbito. Y ahora imagínate, si estás luchando para conseguir eso, todavía cargar con el peso de no saber si cuentas con la gente, ha de ser más complicado. Sí. Pues sí. O sea, por algo también el deportista entra en muchos... Pero es de depresión. O sea, me ha tocado ver muchos deportistas en los que en la consulta se ponen a llorar. Porque, o sea, ya lo van. Sí, la neta. Sobre todo los de combate. Porque te están exigiendo pesos. Solamente hay un ganador. O sea, estamos hablando de que va a ser una pelea de dos personas y va a haber un ganador. Sí, sí. Este, o sea, sí es un estrés cabrón el que tienen. Y me dicen de que, o sea, oye, ¿sabes qué? Ya estoy de la madre de entrenamiento. La dieta me tiene muy cansado. El entrenamiento me tiene muy cansado. Estoy haciendo tres series de... Dos o tres series de ejercicio al día. Tengo que trabajar. O sea, es mucho estrés. Pues si a eso le sumas que a lo mejor su familia no la apoya como tal. Sí, luego la gente. Que tenga problemas que, no sé, con su familia o con su novia, etcétera. O sea... Afectan el rendimiento y no hay cómo salvarlo ahí. Sí, de hecho, o sea, la cuestión, por ejemplo, psicológica en el deportista sí es importante. Y la mayoría no va con un psicólogo deportivo. Ajá. Sí, de hecho, mucha gente estuvo aclamando que Iniesta declarara que él tenía depresión después de completar el sextete con el Barcelona. Y pues la gente no se pone a pensar en ese lado, ¿no? En el lado psicológico de lo que hay detrás de un atleta. Y yo, la neta, cuando lo vi fue como que, o sea, no tiene mucho sentido porque muchas veces utilizas esta narrativa de que, ah, estás deprimido. Ah, ve que te dé el sol. Haz ejercicio, come bien. Y eso va a mejorar. En cierto punto sí es cierto, pues. Porque estás mejorando tu cuerpo, estás agarrando hábitos que son sanos y, en cierto modo, sientes que estás logrando algo y eso te puede impulsar para tomar el mejor camino. Pero no es igual que ir a una terapia, pues, a ver qué está sucediendo realmente. Sí, bueno, pero ya en alto rendimiento aquí es diferente porque estamos hablando que tu negocio, o sea, tu trabajo es... Tu deber es tener más desempeño siempre. Es ganar. O sea, porque ya estamos hablando que tu trabajo es el deporte, pues. O sea, ya implica una cuestión económica. Sí. Entonces, si estás harto de entrenar, pues es como, oye, pues estás harto de trabajo, ¿no? Estás harto de entrenar, estás harto de la dieta. A lo mejor no estás teniendo buenos resultados en lo que es tu deporte, pues, o sea, también corre riesgo, pues, tu recurso económico. Sí. O sea, es una presión muy cabrona lo que tienen los deportistas. Puedes perder patrocinios. Perder patrocinios. La audiencia también, el público. O sea, si está... Y muchas veces también vemos este problema de que muchas veces inflan a alguien para generar más dinero. Y esa persona ni siquiera quería ser inflada, pues, porque está dando lo mejor de sí. Y ahora tiene que cumplir la expectativa que le puso a la misma empresa que quería generar el dinero con las personas que están alrededor. Sí, o sea... Y termina, pues, sabes, en declive. Sí, o sea, te digo, en la consulta me han tocado muchos casos donde se le están las lágrimas al paciente. Pues, la neta, o sea, al deportista y ya sea fútbol, sea fisiculturista, sea boxeo, sea el deporte que sea. Pues, ya el alto rendimiento es otra cosa, pues. Y, pues, los episodios de depresión entran bastante y siempre les aconsejo que vayan con el psicólogo, la neta. Lamentablemente muchos, pues, tienen esa idea de que, ah, pues, no soy loco. Es estigmatizado. Y, aparte, no hay muchos psicólogos deportivos aquí, por lo menos en la región. O sea, ¿cómo sería una terapia deportiva en ese caso? Ay, sí, hay psicólogos que se especializan en la parte deportiva, ¿no? O sea, así como el nutriólogo que se especializa en la parte deportiva, también hay psicólogos que se especializan en la parte deportiva como el médico que se especializa en la parte deportiva, pues. Pues, es extraño, ¿sabes? Porque platicando con Lorena aquí ya dos veces, pues, es como, no me imagino cómo podría ser diferente una terapia con alguien que está en el deporte, pues. Pues, no sé si las estrategias sean muy diferentes, pero, ¿quién sabe? A lo mejor el lado ya farmacológico sí tendría que ver más que la psicología. Pues, es que, por ejemplo, aquí en el deporte, pues, para empezar, se la tiene que crear el deportista. O sea, si está cayendo su autoestima, hay mucha probabilidad de que pierda. O sea, habría que trabajar con eso. O sea, sí tiene que creer que es el mejor. O sea, y su ego a lo mejor va a estar un poco más inflado, pero puede ser lo que ocupa el deporte. O sea... Es crear monstruos. Sí, o sea, sí, sí. Siempre, a veces, se ve, o sea, el deportista que a lo mejor tiene un ego muy gigantesco, lo que quieras, y que a lo mejor te cae mal. Sí, pues, es latano en el fútbol. Le puede, le va bien, le suele ir bien en el deporte, pues, pero porque se la está creyendo. Porque él cree que es el mejor y, pues, al momento de competir, pues, lo hace bien. Y a veces llega el otro deportista, que a lo mejor es muy bueno, pero está pasando algo en su transición de entrenamiento en donde su enfoque bajó, su estado de ánimo bajó. A lo mejor ya no piensa que es el mejor. Ya le entró la duda en la cabeza. Esa pelea o ese combate ya está perdido, básicamente, pues, porque ya lo traen, ya trae el chip. ¿Qué tanto tú influencias en el sentido del chip a tus pacientes? Pues, trato de apoyarlos lo más que pueda, porque, o sea, sí me cuentan esto de que cuando ya están muy cansados del entrenamiento de la dieta, y te digo, oye, pues, es que, pues, no, yo sé que estás cansado y, pues, pero estás aquí porque tú tienes un objetivo y yo sé que a lo mejor ya no quieres entrenar en ese momento porque estás harto. Pero recuerda el objetivo que tienes, o sea, recuerda tu meta. ¿Cuál es tu meta? No, pues, que quieras ser campeón. Entonces, el camino va a ser muy difícil y por eso no cualquiera lo logra. O sea, tú estás aquí. O sea, sí trato de ayudarles en eso porque, pues, lamentablemente muchos esperan mucho del deportista, pues, y el deportista se siente bien presionado. ¿Y esto puede caer en un trastorno de alimenticio? Sí, pues, en el deporte hay muchos trastornos. Bastantes. ¿Cómo? Ulimia, anorexia. Por ejemplo, si nos vamos a los deportes más estéticos, tipo ballet, pues, bueno, el ballet, pues, es el... Si no me equivoco, es el principal deporte con más trastornos de la conducta alimentaria. O sea, para mí... O la gente que es modelo también, que está buscando... La gente que es modelo, que está buscando la... La estética, siempre. La estética, la perfección. La biorexia en el fisiculturista. O la biorexia en cualquier otro deporte. En cualquier persona. Bueno, sí. En cualquier persona, pero, pues, más en esta área del fisiculturismo, ¿no? Sí. Se llama la biorexia. ¿Y cómo te das cuenta tú de eso? O sea, ¿llega un momento en que el paciente te lo confiesa? ¿O cómo es tu intervención? O para poder delegarlo en caso de que no sea tu especialidad tratar eso. ¿Con la biorexia o con las...? Con los trastornos en general. Ah, ok, ok. Ahí se ve... Por ejemplo, si es anorexia, se ve mucho por lo que es el peso y la talla que tiene la persona. O sea, a lo mejor ya es una persona muy delgada. Yo me estoy dando cuenta de que la dieta, pues, no la está siguiendo. O sea... No hay resultados. Y me comenta que... Ah, es que me lleno muy rápido. Oh, ¿sabes qué? Es que se me hace mucho, güey. Y ahí es como que un poquito de alarma. Y luego pueden referir que hayan tenido dietas de moda. Que a lo mejor hicieron cierto tipo de dietas. Sí, el fasting acá. No, muchas. O sea, prefieren muchas dietas. O cuando llega el paciente primera vez que me dice que ha ido con varios neutrólogos. Digo, el problema seguramente no son los neutrólogos. A lo mejor el problema eres tú. Entonces, ahí voy checando y ya, pues, si me doy cuenta que sí hay como que ciertas banderas rojas, pues... Oye, pues, ¿no has pensado en ir a consulta psicológica? No sé qué. A veces se enojan, pero sí trato de irles diciendo en las consultas hasta que, pues, ya acuden, pues. ¿Pero tú acompañas a los pacientes una vez que deciden? ¿O es mayor porcentaje lo psicológico que lo...? Depende del problema, pero aquí es más importante lo psicológico. Porque es que de nada sirve que yo les ponga una dieta muy fregona si no la van a seguir porque tienen problemas psicológicos. Pues sí. O sea, primero hay que tratar la parte de la mente. Y en todo, yo creo. Sí, o sea, y a veces sí me da el paciente ya que ya está diagnosticado, que a lo mejor tiene anorexia, que tiene bulimia. Y bueno, ella me dice, oye, estoy yendo a terapia, tengo ese diagnóstico y pues quiero que me ayudes. Ah, bueno, entonces, pues ya le pongo lo que es el plan nutricional acorde a lo que me está diciendo. Y siempre que a la consulta le pregunto, oye, ¿cómo te dio la terapia? Oye, ¿qué tal te sentiste? Y voy notando que a lo mejor ya van perdiendo esa parte del miedo por el peso, esa parte de la compasión corporal. O sea, cositas así. Pero sí hay muchos casos de trastornos, por la neta. Más que los de chochos. O también podría entrar ahí en la iórexia. Es que los chochos, o sea, es muy común, ¿eh? Es que se me dice que piensas que es como que muy tabú, pero o sea, sí. Sí, o sea, es que, bueno, es que no lo imagino, ¿sabes? ¿Neta? ¿Neta? No, sí, es un mundo de personas que lo usan, lamentablemente. No lo aconsejo, pero pues... ¿Qué otras? O sea, por ejemplo, hace poquito me enteré que una amiga estaba haciendo la dieta keto. Y no es la primera vez que la escucho, pero me... Algo me acuerdo que me explicó que retiraron los carbohidratos, pero no sé si esto sea sano, pues. Entonces, no sé cómo tú, especialista, qué es en sí la dieta keto y por qué no lo es, o por qué sí, o por qué efectos tiene. Era, la dieta keto es básicamente quitarte los carbohidratos. Esa es la dieta keto, ¿no? ¿Qué pasa? Si tu objetivo es bajar de peso, con la dieta keto sí vas a bajar muy rápido. ¿Por qué? Porque al momento de quitarte los carbohidratos va a bajar lo que es el contenido glucógeno muscular, que es la reserva de carbohidratos del músculo en el hígado. Y el glucógeno cada gramo de glucógeno muscular retiene 2.7 mililitros de agua. Entonces, te quito los carbohidratos, baja el glucógeno y por lo tanto también va a bajar el agua intramuscular. Sí. Entonces, ahí vas a tener un bajón de peso rápido y varios kilos. O sea, ¿es como una deshidratación también o cómo? No tanto como una deshidratación, pero pues sí pierdas agua al final de cuentas. Ok. Porque cada gramo de glucógeno retiene 2.7 miligramos de agua, ¿no? Mililitros de agua, dije miligramos. Entonces, bajas de peso rápido en las primeras dos semanas, un mes y bajas bastantes kilos. Ahora, si sigues con la dieta keto, vas a empezar a notar cambios de que sí vas a estar bajando de peso, pero llega un punto donde ya la pérdida de grasa no va a ser tan drástica como si fuera con otra dieta de resistencia calórica. O sea, si se ha visto que cuando se compara un déficit calórico con una dieta de déficit calórico, pero de dieta keto, a lo largo del tiempo, la pérdida de grasa viene siendo muy similar. O sea, no sé. Y cuando te dicen los carbohidratos, pues, para empezar, es tu macronutriente principal. Andas sin energía, traes mucho sueño, andas de malas. Y que muchos aquí me van a dirán, es que yo sí me va muy bien con la dieta keto. Sí, pero tú no eres todos, pues. Ahí volteas la cámara, ¿no? Sí, hay excepciones. Tú no eres todos. Sí. Y eso sí se ha visto que la dieta keto sí es buena alternativa para bajar la grasa corporal y para la estética corporal. Pero no se debe usar en periodos muy largos de tiempo, pues. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? De que te dan la dieta keto, pero para que con un estilo de vida. Y no es cierto, no puede ser un estilo de vida eso. Si tu caso, por ejemplo, es definirte, una dieta keto te puede servir hasta cierto punto para definición. Pero una vez que ya se logra ese objetivo, pues ya se vuelven a introducir los carbohidratos. Pues a largo plazo, pues, no es sano. Siempre andas sin energía, honestamente. Y es una dieta más. Y con el déficit, pues, si andas con energía y logras el resultado parecido. Exactamente. Porque con el déficit, o sea, sí tienes carbohidratos, pues. Y ahora, algo que pasa mucho con la dieta keto es que la mayoría de las personas que dicen que hacen dieta keto no están haciendo una dieta keto. O sea, están consumiendo carbohidratos y no lo saben, pues. Porque para ellos carbohidratos son los cereales. La tortilla, la papa, el arroz y párale de contar. Ignoran a veces que la fruta es carbohidrato. Ignoran que las leguminosas tienen carbohidratos. Ignoran que la leche tiene carbohidratos. Ignoran que las olajinosas tienen carbohidratos. O sea, y es de que, güey, o sea, realmente no es una dieta keto la que llevas. O sea, estás comiendo... Mal. O sea, estás comiendo carbohidratos sin querer. Porque a lo mejor meten que a lo mejor un poquito de fruta. A lo mejor meten que un poquito de granos. A lo mejor meten alguna leguminosa como la soya. O sea, ya tienes carbohidratos, pues, si no te estás dando cuenta. Y es de que, ah, tu dieta no está tan quieta, ¿cómo crees? ¿Qué otras dietas te ha tocado presencial en así que se hagan hecho famosas? Esas que tú digas, ¿no? La neta. Ahorita la que me ha tocado, fíjate, que creo que se está volviendo de moda, es la de conteo de macros. Que es con una aplicación. O sea, nomás comes algo y lo metes a tu aplicación. Y ya te da cuántos gramos de carbohidrato, lipidoproteína, estás ingiriendo. Y tú tienes como que una meta en donde no te tienes que pasar. Y ya. Y es de que, ah, ok. Pero es una dieta más, pues. Pero en qué, o sea, ¿cuál sería el resultado de esa dieta? Igual la pérdida de peso. O sea, como te ponen una meta que no te puedes pasar de tantos gramos de carbohidrato. Pero no metes tus datos. O sea, simplemente es genérico. Ah, me metes los datos de las comidas que estás consumiendo que vas a consumir, pues. Y no te tienes que pasar de cierto punto. Y de que, ay, pues. Pero no está adecuado a tu cuerpo, entonces. Nah. O sea, es genérico. Es genérico, sí, obviamente. Es un placebo, entonces. Pues no placeo porque sí vas a tener una pérdida de peso real porque tienes un déficit calórico. Pero, pues, es una dieta que igual no va a ir acorde a un buen estilo de vida, pues. O que no es favo. No es sostenible a lo largo del tiempo. O sea, un plan nutricional o una dieta. Un plan nutricional lo voy a decir porque se van a enojar los nutrinases. Los nutrinases. No, es que sí hay cada caso. Las nutrinases. O sea, una dieta, un plan nutricional tiene... Lo voy a poner a frase de la semana. Te van a bloquear. Te van a cancelar. Van a bloquear. Van a cerrarme la cuenta. Tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo, pues. Sí, sí. Entonces, si tu dieta no es sostenible a lo largo del tiempo... No funciona. No es saludable. No es saludable. Tiene que ser sostenible, pues. Sí. De hecho, hace poquito vi un tuit que decía... ¿Comemos tan mal que el comer bien es considerado dieta? Oye, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre la dieta y comer bien? ¿O no realmente? Bueno, es que era... Dieta... Ya, si nos queremos ver muy técnicos, esto lo que consumes es un lapso de 24 horas. Esa es dieta. O sea, hayas comido galletas, sabritas, te hayas comido un hot dog. O sea, en un lapso de 24 horas eso es... Eso significa dieta, pues. El consumo calórico en un lapso de 24 horas. Eso es dieta. Y acuñido... Le damos el término de dieta cuando hacemos, pues, un plan nutricional especial, como la dieta keto. Para un objetivo. Ajá, como el fasting, como... No sé, se me van otros. O sea, todo este tipo de planes, pues. Y le decimos... Incorrectamente le ponemos dieta, pero pues... Al final de cuentas, todos tenemos que tener una dieta. Si no, pues, no vamos a morir. O sea, todos comemos. O sea, al final de cuentas, pues, tu dieta es lo que comes, ¿no? Entonces... Y sería comer bien también, o sea... Sí. O sea, a lo que dices... ¿Me lo repitas, por favor? O sea, comer bien o en la frase. En la frase. Comemos tan mal que comer bien es considerado estar a dieta. Ah, ahí va. Eso sí es cierto. Porque me toca con los pacientes de que... Ya se empezaron a cuidar con su alimentación. Y llega... Ya sea el familiar, sea la vecina, el amigo, de que... Tan poquito comes que te vas a morir. Oye, que eso te va a hacer daño. ¿Cómo es que usas eso? ¿Qué es malo para la salud? Y la señora... O sea, con una cocona, ¿no? Sí. Y eso pasa mucho en el gimnasio. Por ejemplo, cuando... Regresando un poquito a los temas de suplementos. Cuando están tomando su proteína. Muchas personas que no hacen ejercicio dicen... Que eso te va a enfermar. Que es malo para la salud. Y es una doña tomando Coca-Cola y comiendo hot dogs. O un señor... Que no es natural, ¿no? O un señor... El intendente, ¿no? Que le encanta el alcohol, o sea... Y es de que... O sea, sí tenemos como que conceptos muy erróneos, pues. También lo de tomar la proteína como pre-workout, ¿no? Pues es que la proteína como pre-workout, pues no... Pues mal no está. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia tendría de hacerla en una comida normal que un pre-workout? O sea, para empezar, ¿para qué es lo de consumirías como pre? Porque no te va a dar... No tiene... No salta en cadurratos, pues. Entonces, no tiene mucho sentido. Pero si la usas como pre-entreno... No te va a dar tal vez energía, pero pues... Sí la vas a asimilar como proteína, al final de cuentas, pues. Es que... Hablando... Me voy a resaltar. Sí, sí. Hablando de la proteína, es más importante el total de proteína en el día... ...que el tiempo específico de la proteína cuando la tomes. Ajá. ¿Va? Por eso te preguntaba, pues, porque sé que no es estrictamente necesaria la proteína en un pre-workout. Ah, ok. Sí, no... O sea, el término de proteína no está necesario. O sea, si tú ocupas de proteína 100 gramos en el día... ...y lo distribuyes como tú quieras en el día, no hay problema. O sea, ya sea antes del ejercicio, después del ejercicio, en las comidas, etc. O sea, es más importante el total de proteína en el día. Hablando de la proteína, porque hay otros suplementos... Que sí son necesarios en un tiempo específico. Que son más importantes en un tiempo específico. Sí, porque tú pusiste, por ejemplo, el frijol o los chícharos en el mediodía, pues, en la segunda comida. Pero eso lo puedes cambiar. O sea, lo puedes poner en el desayuno, en la cena. O sea, no pasa nada. Ok. Todas, todas. Sí, sí. Lo que voy es, por ejemplo, cafeína. El café. El café sí debería ser antes del ejercicio, porque es un estimulante del sistema nervioso. Entonces, si lo usas después del ejercicio, pues, no tiene caso. Porque ya hiciste tu rutina. O sea, el punto es retrasar la fatiga. ¿Sí me explico? Sí. Que hablando de eso, el post-workout de jugo me dio una aliviana de un macizo. Ah, y esos son caduretos simples. O sea, tú cuando terminas la rutina de ejercicio o tu entrenamiento, lo que más ocupaste fueron caduretos. Entonces, lo ideal es que repongas los caduretos lo más rápido posible al terminar tu ejercicio. Entonces, ¿de qué manera se van a reponer? Lo más factible es con caduretos de absorción rápida o caduretos simples. Entonces, puede ser jugos, puede ser algún tipo de dulce, puede ser algún tipo de mermelada, algún tipo de miel. O sea, las cosas que se asimilen rápido. Y si sientes que regresas a la vida. Sí, si es que revivimos eso. Y sobre todo si haces dos sesiones de ejercicio en el día. Porque al terminar tu primer entrenamiento, tu nivel de glucógeno ya bajó. Vas a tener otra sesión de entrenamiento. Entonces, entre la primera y la segunda sesión hay que reponer los caduretos lo más rápido posible. Entonces, ¿de qué manera se va a hacer? Pues, con bebidas deportivas, con jugos, con geles, con gomitas. O sea, que son azúcares simples, pues. Y que muchas personas pueden decir, oye, pero eso tiene mucho azúcar. Sí, por eso se lo pongo. Ajá. Sí, como la foto que subiste de la coca, ¿no? Que dijiste, no se espanten por la coca. Sí, porque hay luego... Los NutriNazi. Sí, es que sí, o sea... Sí. Una vez me tocó ver a un nutrólogo. Ya no me acuerdo quién fue. Este, que tenía a unos atletas de Tekwondo. Entonces, la persona de Tekwondo iba a tener varios combates. Entonces, terminó el combate y le dio una Coca-Cola. Y yo dije, lo mide y dice, hey, interesante. Pues, o sea, es fácil, es caburato, es fácil conseguirlo. Lo venden en cualquier Oxxo. Ajá. Y vi los comentarios y, no, hombre, se lo acabaron. De que, ¿por qué pones eso? Blah, blah, blah. Y yo de que, oye, contexto deportivo. O sea, es caburato que a lo mejor esa persona que lo está consumiendo, pues, es lo que más le gusta. O sea, aquí están buscando rendimiento, no están buscando la salud, pues. Para empezar. Sí. Sí, o sea, porque son cuestiones turbo diferentes. Rendimiento, salud, no es lo mismo. ¿Va? Entonces, tú cuando eres a la consulta, hay que checar. ¿Qué es lo que quieres? Rendimiento, salud o estética. Son esas tres partes, pues. A lo mejor puedes andar entre salud y rendimiento. Entre estética y rendimiento. Pero si tú tienes ese rendimiento, del lado que da la salud. No, y no estoy diciendo que vamos a matar al deportista, ¿no? Pero si estás poniéndole en condiciones menos aptas a una alimentación normal, ¿no? O a una exigencia corporal. Sí, y es que sí. O sea, sí. Y hay que especificar algo bien importante. Alto rendimiento no es saludable. O sea, desde ahí. O sea, si estás haciendo ejercicio de alto rendimiento, eso no es saludable. O sea, ¿cómo va a ser sano hacer tanto ejercicio tantas horas al día? No. O sea, llevas a tu cuerpo al extremo, pues. Sí, pues ¿cuántas horas son las nadadores que me dijiste? O sea, no manches. O sea, entrenar tres horas diarias, cuatro horas diarias, con intensidades turbo elevadas. A lo mejor deshidratándote mucho durante el entrenamiento porque las condiciones ambientales no son las adecuadas. Ajá. Los deportes como es de donde te golpean. O sea. Sí, o sea, ve lo que se comía Michael Phelps y pregúntate si eso es normal. Ajá, exactamente. O sea, rendimiento no es salud. Entonces, dentro de ese contexto se pueden poner contextos nutricionales que la gente no lo va a tomar como bien. Por ejemplo, algo que se hace antes de competencias, sobre todo las de larga duración, se llama carga de glucógeno. O sea, hay una dieta especial o un plan nutricional especial que se llama carga de glucógeno que ayuda a aumentar los almacenes de glucógeno muscular y hepático lo más elevado posible para que rindas mejor en la competencia. Ajá. Entonces, aquí, en ese periodo de tiempo que suelen ser tres días antes o dos días antes del evento, se tiene una dieta muy alta en carbohidratos. Y cuando digo muy alta en carbohidratos, es muy alta en carbohidratos. ¿Qué puedo poner? A veces, y muy común, les pongo un cafés. Cafés del cafeño, lleno de azúcar. Tiene un chorro de azúcar, sabes que tiene mucho azúcar. Pero en ese contexto le va a favorecer, pues. O les pongo que dulces, que jugos, o sea, cosas que las personas lo van a ver como mal porque no es el contexto en donde ellos están, pues. Dentro del contexto deportivo sí van a hacer cosas que le van a ayudar a ser deportistas para rendir. Porque lo que estamos buscando aquí es mejorar sus tiempos. Que mejore su rendimiento, que si es posible que gane. Y si no gana, pues por lo menos que haga lo mejor posible. O sea, que no se me desgaste tan rápido en la competencia, que corra más rápido, que tenga una potencia mejor, etc. Entonces, siempre hay que aclarar eso. O sea, rendimiento no es salud, pues al final de cuentas. O sea, si estamos buscando rendimiento, estamos buscando rendimiento. La salud, obviamente, la vas a cuidar siempre. O sea, no es como que vas a poner en riesgo la integridad del deportista. Pero el deportista lo que interesa al final de cuentas es resultados. Resultados. Resultados, un mejor desempeño deportivo. Sí, por eso se le acaba la carrera a muchas personas a la de 30 años, ¿no? 35, 40. Sí, o sea, por algo en el deporte miras a personas de 35 años, 36 años con un infarto. O sea... Sí. Y por eso está tanto dinero metido en que esa persona esté bien. Porque está un pelo de que se rompa algo. Sí. De que le pase algo internamente, de algo cardíaco. Sí, y bueno, si no vamos al fisioturismo. O sea, ¿tú crees que es sano? Ser un monstruo, ¿no? O sea, ser tan grande con ayuda de sustancias, obviamente no. No, pero lo que ellos están buscando es rendimiento. Y en su contexto deportivo el rendimiento es más masa muscular, pues. Sí. O sea, los levantadores de peso, los strongman, tienen presión alta, tienen problemas cardíacos. Porque levantan un mundo de peso y aparte pesan mucho. Y no necesariamente solamente de masa muscular, sino que también de grasa. Pero dentro de su contexto deportivo son cuerpos que se le exige para ese deporte, pues. Ajá. O sea, mover un camión no es... Ajá. No es sano. Sí. Las chicas de atletismo, las chicas de ballet, que tienen cuerpos muy delgados, pues obviamente no va a ser sano. No, pero pues necesitan ese tipo de cuerpos para rendir bien. No, ya no me acuerdo. No, porque ya estamos aquí. Porque estamos hablando de las dietas, ¿no? Ah, ok. Sí. Y tú te remontaste. Me fui de paso a... Sí. No, no, pues está bien. La neta. Entre más podemos platicar acerca de las estigmatizaciones que hay acerca de la nutrición. Sí, entonces muchas personas, pues, no entienden esta... No saben diferenciar eso, pues, de que estás buscando. Si rendimiento, salud o estética. Sí. Y mucha gente se va a poner el camino fácil en todo, ¿no? Sí. Bueno, si miras la dieta o el plan nutricional de un fisiculturista o de alguien fitness que está en un periodo de finición, a lo mejor vas a ver una dieta muy baja en cadurratos, muy alta en proteínas, y tú vas a decir, oye, ¿pero esto qué es sano? Pues no es lo mejor, pero va a ser lo mejor para lo que él está buscando en este momento. O sea, en este momento eso está buscando. Ya después ya vamos a cambiar, ¿no? Entonces... Sí. ¿Y qué opinas de la manga gástrica? O sea, yo sé que, pues, para empezar a alterar tu cuerpo, pues, no es como que lo ideal, pero, este... Te digo esto porque fui a Mazatlán cuando era de Contamara. A la manga gástrica. Ajá. Y había un anuncio que decía, eh, aquí... Dile adiós a la obesidad, manga gástrica, aquí disponible, ¿no? Ven, ven ya. Y, ajá, sí, algo así. Y, pues, un clickbait ahí. Y me llamó la atención, pues, porque... Pues, está el mensaje muy claro en un panorámico. Dile adiós a la obesidad. Y, obviamente, las personas, como están acostumbradas a llevar un camino más fácil para llegar a un objetivo, ya sea, este... O en el deporte o en cualquier otra cosa, yo creo. Como... También... Te quería preguntar acerca de eso, pero ahorita te pregunto. Ok. Del... ¿Por qué? Ahorita regresamos. Sí, porque una maestra mía en la escuela llevaba su agua con chía. Ok. Y también está interesante como que platicar acerca de estos estigmas de... Ah, mira, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Esto te puede ayudar a esto, esto, esto. El amaranto. Todas estas cosas que según son también una buena parte del camino fácil, pero que no sabemos que a ciencia cierta que tantos son, ¿qué viene siendo la manga gástrica? ¿Y por qué existe este tipo de...? ¿Por qué es permitida, pues? Bueno, antes que nada, no estoy en contra de las cirugías que sean para corregir lo que es la obesidad, ¿no? Tipo manga gástrica, bypass gástrico, etcétera. Hay varias. Ahí donde podría estar en contra solamente es en la publicidad que manejan. O sea, hay como estás diciendo que adiós a la obesidad. Sí, adiós a la obesidad. Y ven y te operamos. Oye, pues bueno. Sí, como único recurso. Sí, porque, o sea, sí es cierto que hay personas que tienen una obesidad en donde ya su nivel de vida ya es otro. O sea, ya cambió. Ya no pueden hacer las cosas más básicas de desamarse el tenis o de levantarse de la cama. Hay quienes si coman una ayuda realmente con cirugía, pues. Siempre el primer paso es tratar de cambiar lo que son los hábitos nutricionales si esto no está funcionando y el nivel de obesidad de esa persona o de problemas de esa persona es muy grande. Se puede trabajar junto con el médico para usar fármacos que ayuden a esto, ¿no? Ya sea fármacos para que quiten lo que es o disminuye lo que es el hambre, etcétera, ¿no? Ya si esto no está funcionando, sí se puede tomar la decisión de que, oye, ¿sabes qué? Tú sí eres candidata a una cirugía. Una cirugía para el control de peso. Solamente que primero ocupo que bajes tantos kilos porque por lo regular eso se aconseja. O sea, si te quieres hacer la cirugía, por lo regular tienes que tener ciertos kilogramos para poder hacerla, ¿no? Para maniobrar dentro. Sí, va a ser candidato. Ok. Entonces, sí, sí se va así por pasos junto con el nutrólogo, junto con el médico y se están viendo todas las alternativas bien. Pero sí, estamos hablando de que la promoción es, o el marketing es de que vente y nosotros te hacemos la manga gráfica, pues hay que... Dile adiós a la obesidad. No, ahí sí... O sea, ese tipo de espectaculares sí deberían ser crucebrados porque... O sea, si pones en riesgo la salud de la persona, pues... Porque primero hay que empezar con la parte médica. Y si el médico ve que ahora sí es necesaria, pues ahora sí. Se hace la cirugía. Pero todo controlado, pues. O sea, te digo, no estoy en contra de este tipo de métodos. Pero de la publicidad sí, pues obviamente... ¿Pero qué vendría siendo la manga gástrica? ¿Por qué es recomendable en ciertos aspectos? ¿Y por qué en otros afectaría la salud de la persona? Básicamente, si a tu estómago le cabe cierto volumen de alimento, le va a quedar menos. Entonces, aunque quieras comer como comidas, ya no vas a poder porque no cabe. No te va a caber. No te cabe. O sea, básicamente te hacen el volumen gástrico más pequeño. ¿Y cómo afecta eso el rendimiento de tu cuerpo? O sea, el resultado... Pues con un bajón de peso. O sea, si comes menos, entras en déficit calórico, fuerzas. ¿Pero siempre estarías en déficit calórico entonces? Eh, sí y no. En los primeros meses o a lo mejor años incluso. Sí, pero ahí debes llevar una dieta especial. O sea, se te ponen ciertos suplementos y multivitamínicos para compensar las calorías que necesitas. Y los micronutrientes que necesitas. Sin ser físicos, pues. Ajá. Entonces, como va cuando bajando el paciente, el paciente se va adaptando a consumir menos comida, pues. O sea, o menos volumen. Y ahí tiene que ir junto con el nutriólogo clínico, en este caso, para ir haciendo la progresión de la dieta. Pero aquí sí debe ser el nutriólogo clínico. O sea, alguien que sí esté especializado en este tipo de maniobras. Porque sí tiene que calcular las kilocalorías y los micronutrientes en un volumen muy pequeño para ir solo al paciente, pues. Sí, lo que mencionabas tú también de que dependiendo de la porción también, pues, va a tener mayor espacio dentro de tu cuerpo. Y hay personas que necesitan reducir o aumentar eso. Sí, tengo unos pacientes que se hicieron la manga gástrica. Y, por ejemplo, cuando le pongo el plan nutricional, a veces me dicen, hey, es mucho. No puedo porque no me cabe. O sea, literal, esa es la palabra. No me cabe. Y trato de hacerle ciertos ajustes para cumplir con su requerimiento, pero con un menor volumen, pues. Pero, o sea, primeramente la transición desde la cirugía hasta el proceso de recuperación y los primeros meses, por lo menos. El nutriólogo clínico es el que... Ya no es reversible la manga gástrica. No, ahí sí te la debo. No estoy muy actualizado. Ahorita en los métodos de cirugías de control de peso, no sé las nuevas generaciones, cómo está el rollo. ¿Y el bypass qué? ¿Es muy diferente eso? Pues son muy similares, pues. O sea, al final de cuentas, ambos sirven con el mismo propósito. Porque sí, hay varios tipos, pues, la neta. Qué loco. O sea, bueno, si alguien no lo necesita realmente, o sea, si es más estético por ahorrarte... Es que ahí el cirujano o el médico debería echarte para atrás, pues. O sea, ahí sí. O sea, sí. Debería. Sí, porque eso es lo adecuado, pues. O sea, no hacer procedimientos quirúrgicos, en ese caso, en pacientes que no lo necesitan. Obviamente sé que va a haber casos en el que se quiera dinero, pero lo ético es que no se haga. ¿Corrupción en México? ¿Existe? ¿Existe? O sea, pero eso sí debe estar regulado. Debería estar regulado. O sea, tengo entendido que está regulado, pero pues obviamente siempre va a haber lugares clandestinos en donde no tanto va. Efectivamente. ¿Qué me dices de la comida en término medio? Porque he visto muchos memes de que... No los entiendo porque no estoy dentro de... Pero sé que es un meme que se burla de este tipo de cosas porque muestran algo cerebral, ¿sabes? Pero no sé a qué se refiere. Bueno, término... Como los cortes, ¿sabes? Eso como... Sí. Bueno, o sea, sí que es una parte cruda, pues al final le cuentas. Sí. O sea, si el restaurante sí cumple con las certificaciones de salud y lo que quieras, pues digamos que estás más seguro, ¿no? Sí. Pero si no cumple, o sea, si te estás comiendo algo crudo al final le cuentas porque la cocción no... O sea, tiene cocción por un lado y por el otro, pero por el medio se deja algo crudo. Si esa carne estaba contaminada o ya estaba un poco más hecha de perder, pues sí te puede dar algún tipo de enfermedad. O sea, algún tipo de problema de gástrico. Yo, a lo personal, nunca pido término medio. Por si acaso. Por si acaso. O sea, sí, bien cocinado, por favor, porque... Sí, es que siempre se ven las cosas en todos medios de comunicación. Yo creo que todos al término medio y es como que este estatus que nadie te pide para llenar un ego que no ocupa ser llenado solo por ver algo, por sentirte parte de un grupo o sentir que estás proponiendo algo más. Sí, en la mayoría de los casos no pasa nada, ¿no? Pero pues sí puede haber el caso en donde pues algún tipo de parásito, algún tipo de bacteria, algún tipo de enfermedad te puede ocurrir. ¡Qué loco! Entonces es mejor. Tengo que preguntar de eso, de que hay un conflicto en nutri... en los nutriólogos de que... ¿De cuál? Que tanto es el medir las porciones crudas o cocidas o cocinadas. ¿Hay conflicto en otros nutriólogos con eso? He visto tweets de gente que dice, ah, ¿por qué unos dicen esto? ¿Por qué otros dicen otro? ¿Qué diferencia hay? Sí, sigo algunos nutris que sí se ponen... Piquis. Sí. Por nutrinas. Se ponen nutrinas. ¿Se pueden medir crudas o cocidas? O sea, ¿de qué va a aprender? De cómo se elabore tu plan nutricional. O sea, según el nutriólogo con el que vayas, ¿no? Lo tenés que explicar. O sea, si son cocidas va a ser tanto gramaje. Si son crudas va a ser otro gramaje. Pero hay que decirle al paciente cómo pesarlas. O sea, si yo como te hice el plan nutricional, pues oye, ¿sabes qué, Daniel? Las porciones que vienen aquí, úsalas en cocido. Ok. Va. Si las pesas en cruda, pues añádele unos 5 gramos más por porción o unos 10 gramos más por porción, ¿no? O sea, sí hay que decirle eso al paciente. ¿Cuál es mejor? Pues las dos funcionan, pues. Entonces, si quieres ser muy exacto, va a ser mejor crudo. Si quieres ser muy exacto. Pero la neta, la mayoría no tiene el tiempo para estar pesando todo crudo, pues. Ajá. O sea, es mejor que aprendan más o menos cuánto equivale una porción de tal cosa ya cocido para cuando no tengas una báscula en tu casa y que vayas a comer a otro lado, que vayas a un restaurante y ya hagas como que esa conciencia de cuánto equivale más o menos, pues. Sí. O sea, hay que darle esa alternativa al paciente de ser más libre, pues. O sea, al final de cuentas, esto se trata de educación nutricional. No todos van dando con una báscula. Por el mundo. Por el mundo, pues. Pero, o sea, si quieres ser muy exacto, lo mejor es pesar las cosas en crudo. Va a ser... Lo óptimo. Lo óptimo. Sí, porque ya no importaría qué tan cocido esté eso, porque ya estás teniendo la cantidad de proteína que se te calculó. O sea, se pierde un porcentaje mínimo. Ajá. O si es algún... Y estamos hablando de carnes aquí. Si es algún tipo de cereal, dimos. Que es arroz, pues ya no va a importar tanto la cantidad de agua que le pusiste, pues. Porque mientras más agua le pongas, pues más va a pasar, ¿no? Ajá. Ya lo pesaste en crudo. O sea, te digo, esa sería como que lo mejor. Pero la neta, ambas funcionan. O sea, si al paciente se le hace más fácil pesarlo en crudo, pues, dale. Dale. Si al paciente se le hace más fácil pesarlo en cocido, pues... O si hay una combinación, pues... Combinado acá. Sí, o sea, de que sepa cuál y cuánto equivale cada cosa, pues. O sea, educación nutricional, otra vez. Sí. Me llama mucha atención que una porción de... ¿De qué era? Lo del carbohidrato. Que eran cinco galletas animalitos. ¿De las cereales? Sí. Sí, las cinco piezas. Me llama mucho la atención. Es como que... Uno ve las... O sea, uno piensa que es chuchería, pues. Igual las galletas marías. Ay, y muchos nutri se ponen... Nutrinas. Se ponen nutrinasios también. Sí, porque me ha tocado. ¿Cómo recomiendas galletas marías si tienen... Si son altas en fructo? O sea, que no sé qué. Y yo dije, relájate. O sea, es otro contexto. O sea, se ha calculado. No vas a matar al paciente por decir galletas marías. Aparte, a lo mejor le gustan, ¿no? Es como... Sí, pues. O sea, es lo que te digo. O sea, ojalá todos comiéramos puro grano entero. Que todo es hecho en tu casa. Que pura verdurita. Sí, ojalá. Ojalá sí. Pero pues, al final de cuentas, no es factible. O sea, el 90% de los pacientes no pueden hacer eso, pues. Entonces, hay que darle las opciones que, aunque sean industrializadas, o sea, saber calcular y saber escoger las mejores opciones. Ajá. Y también, pues, depende del contexto. No todos van a comer siempre en su casa. O sea. Exactamente. ¿Te pasa eso cuando sales a comer tú? De que empiezas a contar... No, siempre lo hago. Todo para... No, siempre lo hago, sí. O sea, es que es imposible no hacerlo, pues. O sea, a lo mejor no digo, ah, ¿sabes qué? Me tengo... No exacto. No traes las porciones. Y lo anotan a la libreta. Sí. No, pero es de que, ay, güey, que me estoy comiendo ahorita. Sí. O de que a lo mejor pido una ensalada y me pasé con la de eso y ya me pasé con la grasa. ¿Qué es lo más que te pesa comer el sushi, por ejemplo? El sushi casi no lo como. O sea, no... Me gusta el sushi y no soy amante del sushi. Ajá. Pero por eso, porque es... No, no. O sea, no me gusta... O sea, me gusta, pero si tú me preguntas... Oye, vamos a cenar. No te diría sushi, la neta. Ok. Te diría mejor, vamos a las hamburguesas, vamos a los tacos. ¿Está mejor más medible? No. O sea, no lo digo por lo medible. Por el gusto personal. Por el gusto personal. Sí, o sea... La ventaja que tenemos, lo útil es que, por ejemplo, tenemos esa más... Una opción más de comer una comida chatarra y el resto del día equilibrarlo, pues. Ok. O sea, sí, porque es lo que estudiamos al final de cuentas. Entonces, digo, ah, bueno, ya sabes que voy a comer mal o voy a comer mal en la noche. Entonces, le voy a bajar a esto, le voy a bajar a esto. Y así lo convenzo. O sea, es la ventaja. Sí, o sea, fueran fregaderas que no supiéramos, ¿no? Sí, la ventaja. Sí, tío, porque el... ¿Quién? ¿Cómo se llama? El Jesús. Acá a rato ponía, cuando comía chatarra, ponía, no, pues que esta tiene tanto, 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 tanto. Y acá sacaba la medición de todo lo que traía. Y una vez puso de chiste, pues, un sushi, pues. Y dijo, ah, pero es que voy a andar midiéndose qué huevas. O sea, ahí me van a hallar para encontrarle todo lo que vi, las porciones que traía el sushi. Sí, 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 miro que de repente sube el total de los ratos de esas comidas. Está interesante. Y pues ya para platicar lo último, te quería preguntar una duda que tengo. que es acerca del bajar de grasa en puntos específicos del cuerpo. No existe. ¿Eso qué tanto es cierto? Acá no existe. Ya, acá vamos. No existe, no es cierto. No, este, no hay, no existe una dieta en específico, ni una, ni una gestión en específico que pueda bajar grasa localizada. ¿Quieres bajar grasa localizada? Pues hace una liposucción. Así de sencillo. Sí, porque, o sea, si, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar grasa solamente el abdomen. No puedes. O sea, vas a bajar de grasa en donde tengas, pues. O sea, entonces, ahí se te va a poner un plan de reducción de grasa, pero no es como para en específico para el abdomen. Lo vas a notar en las partes del cuerpo donde más tengas grasa, donde más esté, donde más baje tu cuerpo, pues. Pero eso se acumula en distintos tipos de lugares dependiendo del metabolismo, del físico de la persona. Sí, hay personas que en el abdomen lo van a bajar muy rápido. Personas que bajan de todos lados, ahí a lo último el abdomen. O sea, eso ya es, ya es. Depende de cada quien. Sí, varía mucho, la neta. Y lamentablemente no existe una dieta, no existe un ejercicio que sea especializado para bajar de grasa específico en un lugar específico. Pero, por ejemplo, si te pones en ese caso a hacer abdominales o a hacer una rutina de abdominales, va a llegar a un punto en que a lo mejor tu músculo va a crecer. Y tú vas a tener la sensación de que bajaste de grasa, pero es porque bajó en general y el músculo apoyó ahí. Sí, a veces tienes poca grasa y el abdomen a lo mejor no se te ve tan definido con otro músculo. Porque no tienes músculo, o sea, porque no tienes el volumen muscular adecuado, más bien. Entonces ahí, pues, si tienes ya un porcentaje de grasa o poca grasa, aumentas tu nivel de masa muscular, obviamente te vas a ver más tonificado. Que a veces es una de las horas más principales de las personas que se enfocan tanto al porcentaje de grasa que no se enfocan en la masa muscular. Pues, y siempre lo digo en la consulta. Sí. Masa muscular, o sea, y me ha llegado el caso en pacientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero definición. Y yo, oye, pero es que te falta tono muscular. No, pero ya me quiero definir. Oye, es que no te vas a definir, le dije. O sea, no te vas a definir si no tienes músculo. O sea, ¿cómo quieres? ¿Qué vas a definir? ¿Qué vas a definir? No, pero es que yo quiero definirme. Sí, pero primero, vamos a hacer esto mejor. Primero te pones un plan para que estés aumentando masa muscular. Porque si te falta, a lo mejor, a lo mejor es nuevo el paciente, ¿no? Sí. Si te falta masa muscular, hacemos un... Esas personas que comen, comen y no bajan acá. Que tienen la naturaleza acá. No se miente, pero... Con músculo bajo. Pero, pues, si no tienes tono muscular o buen nivel de masa muscular, aunque bajes mucho grasa, no te vas a ver como tú quieres, pues. Porque la masa muscular importa mucho. Entonces, muchas personas se enfocan tanto en la grasa que se lo viva en la masa muscular, pues. Entonces, solamente quieren estar baja y baja y baja y el músculo ahí lo dejan. ¿Y el músculo se crece con ejercicio de fuerza? Principalmente con ejercicio de fuerza y con el superávit calórico. O sea, date un poquito más de calorías de las que necesitas. O sea, serán como que los factores principales, ¿no? Ya lo último, pues, ya está en la parte de suplementación, etcétera, ¿no? Pero lo principal, la dieta y, pues, sobre todo el entrenamiento de fuerza. Porque a veces, también me toca el caso de pacientes que vienen a la consulta, que a lo mejor practican un deporte de resistencia, a lo mejor practican ciclismo, ¿no? Y su objetivo es aumentar masa muscular. Y les digo, oye, pues es que el entrenamiento que estás haciendo no es el adecuado o el más adecuado para aumentar masa muscular. O sea, sí, dale el entrenamiento de fuerza. Vete al gimnasio o practica algún deporte que sea más enfocado a la fuerza. Y a veces mucho como que no les gusta porque dicen, ah, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues que, si lo que quieres es darle más prioridad a la fuerza. Lo que haces es como crece el músculo, pues, o sea... ¿Y en el ciclismo necesitas fuerza para rendir mejor? ¿O qué tan parecido es con el maratonista, por ejemplo? Es que es un deporte de resistencia. O sea, ahí la tendencia... Puedes aumentar masa muscular, pero no va a ser mucha. Y la tendencia es que la masa muscular incluso la bajes. Esa es la tendencia. ¿En el maratón o en el ciclismo? En los dos. Porque es un deporte de resistencia. O sea, hablando de deporte de resistencia de larga duración, la tendencia es bajar la masa muscular. Por eso lo ideal es que si practicas ese deporte lo combines con algún entrenamiento de fuerza para mantener o aumentador hacia la masa muscular. Ok. Pero si solamente haces un entrenamiento de resistencia, difícilmente vas a aumentar el músculo. O sea, es muy complicado. Y aparte, si aumentas va a ser muy mínimo. Entonces, si tu objetivo es aumentar masa muscular, pues dale al gimnasio, la neta. Y búscate un buen entrenador. Sí. Eso también influye mucho. No, alguien empírico. No, alguien que sepa hacer su trabajo, pues. Sí. Pueden checar a Cristian Lugo, que ya vino aquí al programa. Ah, ya vino, que lo invitaste. Sí. Ah, súper bien. Ya viene aquí y él sabe, él es, es, se mete, se mete en el tema y tiene criterio. Se mete en nutrición también. Sí, sí me dijo. Sí, sí, sí. Muy bien. También, ya ahora sí, regresándose al tema de la chía y todos estos productos milagro naturales, supuestamente. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, porque uno siempre tiene la imagen de que, mira, tus papás o tu familia siempre te dicen, ah, es que esta comida es muy buena para esto. Esta otra comida es muy buena para esto. Yo bajé de peso tomando con chía todos los días o el, ¿sabes? El limón en ayunas, no sé. Todas estas cosas que a lo mejor y hay algo detrás que por eso se ganaron la fama, pero no necesariamente es para eso o cumplen ese criterio fuera de una dieta, ¿no? A veces lo que hacen las personas que, digamos, que consumen el agua con chía para bajar de peso, ¿no? Pero no dicen todo lo demás. O sea, a lo mejor se quitaron su desayuno o a lo mejor se están cuidando inconscientemente, pues. Bajaron de peso y todos se lo atribuyen al agua con chía. Y lo peor es que otras personas miran el caso de esta persona y piensan, ah, el agua con chía funciona. Sí. O sea, como el agua tibia con limón, que el agua con vijaronato, que... Y la neta, pues, no. O sea, no es así, pues. O sea, si bajaste de peso fue porque tuviste un déficit calórico y punto. ¿Pero por qué el agua con chía se empezó a hacer sting? No sé qué famoso lo usó. Seguramente fue alguien famoso. Alguien famoso. Sí, por ejemplo, cuando se empezó a poner de moda, que eso fue cuando ya estaba en el secundario antes, ¿no? El comer huevo crudo en los licuados. Ah, sí. Te quería preguntar del huevo crudo. Fue por la película de Rocky. Ok. O sea, ahí salió. O sea, ¿vieron que Rocky en la película hacía sus batidos de huevo crudo y se los tomaba? Y ya, pues, toda la gente. Sí, o sea... ¿Pero el huevo crudo entra en la comida término medio también? No, pues, está crudo. O sea, es lo mismo. Ni siquiera medio. Es el mismo... Pero es el mismo efecto, pues. Pero, o sea... O si es sano. No, no es sano. O sea... Sí, ¿cómo es...? Mejor es el huevo ahora. Si comes huevo crudo... ¿Qué fue primero? ¿El huevo en la cañita? Fue el huevo. Fue el huevo, se sabe. Bueno, si comes huevo crudo, vas a poder asimilar cierta cantidad de proteína, sí. Pero no la vas a asimilar tan bien como si estuviera cocida. Ok. O sea, el porcentaje va a ser muchísimo mayor de asimilación que estando cocido que estando la proteína cruda. A lo mejor en la prehistoria, en lo que quieras, sí tenemos la capacidad de comer carne cruda y asimilarla al 100. Pero, pues, ya no tenemos esa capacidad, ¿no? Ajá. Pero eso es por las condiciones del huevo en sí. O sea, no porque... No, no, por nuestras enzimas. O sea, ya no tenemos esa capacidad de desnaturalizar las proteínas sin esa parte de la cocción. O no desnaturalizarlas bien, como se debe. Sí, sí, porque te comento porque hay como que ese estigma de que, ah, pues, gracias a la contaminación que generamos, a cómo ha avanzado todo, a las condiciones de salubridad que tienen los establecimientos, pues, no podemos tener, ingerir comidas que no estén crudas como en otros países, ¿no? Ajá, sí. O sea, depende mucho del nivel de enzimas que tengas. O sea, como las personas que son intolerantes a la lactosa, o sea, pues, ya no tienen esta enzima que digiere la lactosa, pues, pues, la leche sin lactosa ya, ¿no? Entonces, el huevo crudo, restando a esta parte, es, ¿vas a asimilar proteína? Sí, nada que ver con si, como si estuviera cocido. Y lo otro es que como está crudo, es más fácil que tengas algún tipo de enfermedad por alguna contaminación que tenga el huevo. A lo mejor el cascarón estaba con algún parásito, alguna bacteria, lo abriste, cayó ahí y ya se contaminó. O a lo mejor ya la yema o la clara estaba contaminada, pues. Entonces, es las principales razones por las cuales hay que poner en cocción el alimento. Realmente, para evitar cualquier tipo de enfermedad, a cada vez de enfermedad alimentaria. Ok. Y ahora sí, el chía. Ah, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el chía? Me perdí. O sea, porque es esto, o sea, el huevo es famoso por la película de Rocky. Sí, que eso fue hipótesis mía, ¿no? Sí, pero probablemente sí. La chía no tiene ningún fundamento que ayude a cierta parte del cuerpo a, no sé, hacerse más eficiente para el resultado en sí. Tengo entendido que es... No estoy 100% seguro, pero tengo entendido que sí está rica en Omega 6 y 3. Pero si es... Si lo que buscamos es la pérdida de peso, pues... No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no va a acelerar tu metabolismo. Qué triste. No va a acelerar tu metabolismo. Si te gusta la chía, pues, o sea, no te digo que la quites, cómela, pero... Si la estás comiendo porque vas a bajar de peso, pues, la neta, pues, no. Y hay muchas cosas que no funcionan, pues... Sí. Como los... Mesoterapia y así. ¿Y qué hay del betabel? ¿Qué tiene el betabel? He visto que lo publicas de repente para ciertos casos. No sé qué sea específico. A contexto deportivo. Ok. Ok. El betabel es una de las ayudas erogénicas con más evidencia para aumentar la cantidad de óxido nitrico en sangre. Y ahora es que ahorita hablamos del óxido nitrico. Sí. En suplementos... Que era falso aquel. Sí, es falso. O sea, no hay un suplemento todavía de óxido nitrico que realmente aumente tu contenido de óxido nitrico. O sea, el óxido nitrico que liberas es lo que tú produces. Pero lo que es el betabel, sí, el betabel es rico en nitratos y nitritos. Entonces, esto, al momento de metabolizarse, se convierte en óxido nitrico en sangre. O sea, sí es la capacidad de aumentar la cantidad de óxido nitrico consumiendo más nitratos. Y el betabel es rico en nitratos. Entonces, se ha visto que si se consume betabel durante un tiempo determinado, antes de un evento deportivo, de larga duración sobre todo. Que también funciona en los cenariocos, pero principalmente en los de larga duración. Se aumenta la cantidad de óxido nitrico en sangre y por lo tanto mejoras la capacidad aeróbica. O sea, la capacidad de resistencia aeróbica. Pues yo, pues me estaba preveniendo para el maratón. Pues estaba como y con mi betabel. ¿Cómo te fue en el maratón? Ya, también para cerrar, más tranquilo. Ah, no, ya estaba sentido. Sí, sí. No, no. Si te iba a preguntar. De hecho, aquí lo tengo. Creo que es la segunda cosa que te quería preguntar. Pregunté en el maratón. También te quería preguntar si tú habías encontrado la mejor manera en cuanto dinero y eficiencia de comer. Porque, o sea, la tabla de porciones que proporcionas, pues tiene varias maneras de poderte, pues, hacerte tus comidas dependiendo de lo que tienes. Pero, pues, me imagino que en algún punto tú has de haber, ¿sabes? Pensado cuál es la manera más barata y más rápida de comer. No sé, a lo mejor por hobby, ¿no? Ok. O nunca te lo has pensado. Nunca lo he pensado. O sea, siempre estaba, desde que fui estudiante de nutrición, siempre estuve en contra de los menús, pues. Sí. Porque era de que, güey, y si no tengo pescado, ¿qué voy a comer? O sea, sí buscaba esa parte de la economía. Y más que nada, la practicidad del paciente, pues. Sí. En ese entonces de mi practicidad. Sí, sí. O sea, sí, sí. Sí, por eso te pregunto, pues, porque a lo mejor hay gente que... O rápido y, pues, muchas veces siempre cuidamos la economía. Pues, entonces, ¿qué es lo más práctico y qué es lo más barato? Pues, la lista de porciones ayuda a que sea más práctico y más... Sí, ya de entrada, sí, todo es más práctico comer. Sí, porque, o sea, ya, si no tienes pan, pues lo puedes cambiar por tortilla. Si no tienes tortilla, pues lo puedes cambiar por arroz o por pastas. O sea, algo que tengas en tu casa. O sea, ya tus maridas. O sea, ya tus maridas. Checando la porción equivalente. O sea, ya eso es más, pues, más barato, pues. O sea, no tienes que gastar en comidas especiales porque... Que no estoy en contra de los nutris que lo hacen porque lo hace la gran mayoría de que te ponen tus... Sí, como el rice cake, ¿no? El que te dan... Sí. Que no sé qué... Gaitas de arroz sin plado. Sí, sí, pero no sé qué función cumple ahí en todas las porciones, en qué entre. Ah, es en cereales. Dos piezas es una porción. Ok. A causa, sacando dudas, ¿no? Me perdí. Ah, la mayoría de los nutris ponen el menú de lunes a domingo. El lunes te toca desayuno, huevos rancheros, colación, una taza de fresas, de comida, no sé, 80 gramos de salmón con espárragos. Y es de que, oye, si no tengo salmón, ¿qué hago? Entonces, y... Y obligas al presidente a comer raro al salmón. Y aparte eso es lunes, luego martes, luego miércoles. O sea, eso ya lo hace más difícil para el paciente. Va a haber pacientes que a lo mejor les guste ese método, pero pues no todos, ¿no? Y la lista de porciones, la ventaja es que pues todo lo puedes intercambiar, pues. Y que no hay un día específico de que el lunes va a ser eso, martes va a ser eso. No, o sea, tú tienes tus porciones del día y tú... Haces lo que quieras. Haces lo que quieras. Sí, con la otra vez que te compartí el pan de hamburguesa que mi mamá hizo y yo dije, ¡Ey, qué pedo! Vamos a ver. ¡Ey, qué bien es el pan! O sea, me han contado ese pan, mas no lo había checado. Así que está bien. El pan cero de hamburguesas. Pan cero cero, creo que es. Cero cero, sí. Tiene ventajas y desventajas la lista de porciones y tiene ventajas y desventajas los menús, ¿no? El menú, la desventaja es que pues es... Pues te puede salir más caro. Si no tienes ese alimento, pues, ¿cómo le haces? Y pues no tienes tanta variedad, ¿no? Esa es la desventaja del menú. El pro del menú es que si estás comiendo exactamente lo que se te puso, pues es más fácil que tengas resultados porque exactamente estás comiendo lo que se te puso, ¿no? La lista de porciones, la ventaja es que no es práctico, vas a gastar menos y eres como que más independiente a la dieta. La desventaja es que no todo el mundo lo entiende. ¿De verdad que está? O sea... En... La mayoría de mis pacientes, por... Ya sea el deporte o lo que quieras, que a lo mejor el rango de edad que tienen, sí le entienden mucho más a la lista de porciones y lo prefieren. Sí. Pero, por ejemplo, señores, señoras, o por ejemplo, ancianos, no le entienden, o sea, se le hace complicado. No, no, no. Estoy generando, no, pero a muchos se le hace complicado. Entonces, ahí es... A esas personas sí es más fácil, ¿no? Porque, o sea, sí he tenido pacientes que de plano no entienden la lista de porciones, ¿eh? No lo entienden, o sea... Oye, señora, pero medio plátano es igual a medio manzana y... O sea, no... O sea, no pueden cuadrarlo, pues. Entonces, ahí sí es mejor el menú para ellos. Te da risa, pero sí es cierto, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que también acostumbran... Es que es como un idioma, ¿sabes? Es como proporcionar todo para tener, ¿sabes? Igual te das cuenta cuando vas a tu consultorio que tienes toda ahí una porción de todo. Sí, tengo una porción de todo. Sí, ahí es como que visualmente ya te haces la idea de más o menos cómo funciona. ¿No las utilizas a la hora de explicar? ¿La utilizo mucho? Digo, nunca. ¿No la utilizaste nunca conmigo? Ah, es que tú eres bien trucha. No, además si haces la cucharita con la... Con aceite. Con aceite, sí. Que está incurado, la verdad. No, sí lo uso mucho. O sea, ya... ¿Y así? No, todos lo entienden. O sea, en mis pacientes, la neta, la gran mayoría sí entienden la lista de porciones. La gran mayoría. Sí. Pero sí me ha tocado casos de pacientes que, pues, de plano no lo entienden, pues. O sea, no lo entienden. Oiga, pero si tienes dos cereales, ¿cuánto qué vale? No sé. O sea, y pues ahí es el menú para ellos, pues. O está la otra parte. A lo mejor no entienden la lista de porciones. Puedes empezar con menús. Y como vaya avanzando el paciente, pues le vas introduciendo la lista de porciones poco a poco hasta que... Sí, porque ya te acostumbras a tener las comidas y ya dices, ah, mira, si antes comías esto, ahora esto es esto, esto es esto, esto es esto. Sí, porque, por ejemplo, la bronca de los menús es que el día en que tú te enfades de los menús y que ya no quieras acudir a nutrición y te quieres hacer el menús, pues no vas a hacer comer. Ese es de los principales problemas, pues. Que a lo mejor muchos nutricos se van a enojar conmigo por eso, pero es la realidad, pues. Y con la lista de porciones, ya no vas al nutriólogo, ya no quieres usar la lista de porciones. Y ya cuando comes, ya sabes, ay, ¿sabes qué? Me estoy comiendo tantas porciones de cereales, tanta de carne, tanta de aceites. Y aunque comas mal, ya estás haciendo conciencia de lo que estás comiendo. O sea, ya tú sabes que lo que estás comiendo te estás pasando con tanto, pues. Eres consciente, ¿no? De qué tanto. Sí. Por ejemplo, tengo pacientes que se me pierden un año, se me pierden seis meses y regresan. Y me dicen, oye, pues empecé a aumentar mi entrenamiento y pues como ya estoy haciendo doble sesión de ejercicio, le aumenté eso al pre-entreno previo al segundo entrenamiento. O aumenté la vida deportiva. O me puse más cereales porque hice más ejercicio. O bajé a esto porque mi actividad física bajó. Y yo, ajá, hijo, estrellita. Sí, o sea, es lo que se quiere, pues. Que ya seas independiente con tus decisiones, pues. O sea, que ya no dependas al 100% del nutriólogo. Que muchos prefieren estar yendo a la consulta para sus seguimientos avances y como para sentirse más comprometido, pues. Sí. Pero pues al final de cuentas lo que se busca es la educación nutricional al 100%. Sí, sí, me imagino. Pero bueno, ya. Vamos a platicar de tu experiencia del maratón. Que ya me dijo el Hubbard que quieres que cumpliste... Que entraste a la mafia, me dijo. Entré a la mafia del maratón. Sí. Que básicamente la mafia es que cada persona que se mete a experimentar un maratón... Ya no sale. Ya no sale. Quieres seguir haciéndolo. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. La neta, la ruta estaba bien pesada. Sí, tus historias de que te fallaron los puntos de hidratación. Sí. Es que era la... Yo siempre quisiera correr un maratón, ¿no? Entonces, un compa que es Alex dijo. Oye, ¿sabes qué? Hay un maratón en Los Cabos y mi papá tiene casa en Los Cabos. Y yo, ah, pues vamos a Los Cabos. Sí. Entonces, la ruta no contamos de que tenía tantas subidas. Tanta perotuberancia. Sí, no. O sea, ha pasado de lanza. O sea, demasiadas subidas. Entonces, sí, los primeros kilómetros, la neta, pues sí, bien. Los primeros 21, sí iba con buen ritmo. Pero las subidas ya las estabas sintiendo. Ya de repente ya las piernas ya... Calambres durísimos. ¿Tú ya has completado esa rutina independiente aquí? ¿O nunca has...? O sea, ¿cómo es la preparación en sí? Qué bueno que tocas ese punto, fíjate. Porque si es una pregunta que frecuente el meláceo. No. Muchas personas piensan que para correr maratón ocupas correr... Correrlo antes. No, no es así. Tienes tu planificación deportiva. Tienes tus intentos entre semana, ¿no? Que entre semana puedes hacer repeticiones en la pista, por ejemplo. O correr distancias o hacer cambio de ritmo, ¿no? Y por lo largo tienes un día que se le llama fondo. Que es correr tus máximas distancias en cierto tiempo. Entonces, vas empezando de menos a más. A lo mejor nosotros lo hacemos por lo largo los domingos. O sea, que casi todos los correos lo hacen los domingos, ¿no? Porque es cuando, pues, se descansa. Se descansa y corres en la mañana, ¿no? Sí. A las 5 de la mañana. Se descansa, se matan. Sí. Por ejemplo, un domingo haces una hora 10. Luego lo de eso es una hora 20. Luego una hora 40. Luego haces las 2 horas. 2 horas 15. 3 horas. Progresivamente. Progresivamente, ¿no? O lo puedes manejar por kilómetros. A lo mejor primero te van a tocar 10 kilómetros un domingo. Luego te van a tocar 12. Luego 15. Luego 18. Luego lo vas a dar a 15. Luego lo subes otra vez. Pero no haces 2.42. No, haces 2.42. Mi fondo más largo y el de la mayoría es el último fondo más largo de 3 horas por lo regular. ¿Y cuántos kilómetros son? Ah, es que bueno, es que depende del ritmo que corras. O sea, ¿pero el tuyo cuánto fue? 3 horas del Hubbard, o sea, es el maratón. Sí, sí. Sí, ¿no? En mi último fondo hice 32 o 33 kilómetros. No recuerdo si fueron 32 o 33. Ok. Lo hice en 3 horas. Y eso ya era buena señal para lograrlo. No, sí. Yo iba ya... Ya con el ego bien arriba de que sí voy a aguantarlo. Es que mi objetivo era hacer el maratón en menos de 4 horas, pues. Ok. Y la neta, sí lo hubiera logrado. Sí hubiera sido una ruta plana. Que me voy a meter a otro maratón en una mejor ruta y sí vas a ver, ¿no? Te lo puedes traer. Ok. Acá, pues, hubo esos problemas. La ruta, no contamos con la ruta. De que sí era altimetría bastante. Eran más de 500 metros de altimetría. Que dicen mucho, ¿eh? Y aquí son, ¿qué? 14, 12. ¿Metros? Ah, sí. A nivel del mar. Sí. Este. Y... No, pero altimetría es... Me refiero a... A las variantes. En la ruta, ¿cuántos subes? Entonces, en promedio ahí fueron 500 metros. O sea, de todas las curvitas, ¿no? Este. Y lo otro que pasó fue lo de la hidratación. Se mancharon. O sea, el... Había agua cada... Cada 5 o 6 kilómetros. O sea, no manches. O sea, la hidratación tiene que ser en promedio cada 2 o 2.5. Y no. Y no cada 6. Y me tocó correr 2 puntos de hidratación donde sacó el agua. O sea, corrí 12 kilómetros sin agua. O sea, me acuerdo que una señora estaba regando ahí. Y yo... Y no, llegué ahí. Tiene que darme agua. Y sí, o sea, no. Sí, sí, sí. Manchado. O sea, sí me sentí... Sí, sí me sentía muy mal ya ahí. Y no, me dieron calandres feos. Pero la neta, está chilo. O sea, sí lo volví a correr. Pero sí buscar una mejor... ¿En qué punto ya empezaste a rezar para lograrlo? O sea, que... Están mis historias. Perder la conciencia acá. Los kilómetros que se me hicieron más duros yo creo que fueron los últimos 5 o 6. O sea, la neta. Los últimos 2 kilómetros se me hicieron... ¿Qué pensabas en eso? Pues que no pensaba de que... Es que, o sea, es... Vea hasta tu vida. Es que está raro el... El querer avanzar y que tus piernas no te respondan, pues. O sea, porque yo avanzaba y de repente un calambre... Y me tenía que parar. Y caminaba un poquito. Y yo estiraba un poquito y otra vez. Este... Y el último kilómetro viene eterno, la neta. Pero está chilo. O sea, si puedes correr un maratón, corre un maratón. Consejo. Consejo. Corre un maratón. O sea, es... Entren a la mafia. Para la mayoría es una... Es una meta, un logro de la vida muy grande. O sea, no cualquiera lo hace, pues, la neta. O sea, y no importa el tiempo que hagas. O sea, porque mentalmente, o sea, sí es... Sí es otro rollo, o sea. Si te das cuenta de que te puedes lograr cualquier cosa. Sí, es que si logras un maratón, ya, o sea, es como que... Se te hace fácil la vida. Pues, no, a lo mejor no es que se te haga fácil la vida, pero ya te pones retos más grandes. O sea, ¿sabes? Si logras un maratón, o sea, es de que, güey, o sea, pudiste con esto, puedes con otras cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote para ese maratón? En promedio cuatro meses, más o menos. Lo inicié en noviembre. Bueno, en noviembre... Ah, pues, cuando fui al Palnorte. Ah, ok, sí. O escalaste la montaña que estabas acá. Ándale, pues, mi montaña fue mi preparación. Un solecito. Sí, con la fotosíntesis. Sí, ahí inició la preparación. Pero ¿cuánto es lo que se recomienda para una preparación? Bueno, depende de dónde empiezas. O sea, si nunca tú habías corrido y quieres correr un maratón, oye, pues, cuatro meses no la vas a hacer. O sea, yo ya corro de hace rato, pues. Entonces, cuatro meses... Cuatro meses, si eres corredor, cuatro meses... De cuatro o seis meses, la neta está... Y si no, un añito. Sí, o sea, si estás empezando de cero, pues, no, o más de un año. O sea, que por lo menos experimentes las carreras de cinco, diez, veintiuno, y luego pásate las cuarenta y dos. Sí, porque yo corría... Para empezar, veintiunos, solamente he corrido uno. Ok. Oficial, el de las tarigüeyes. Oficial, ¿no? Entrenamiento, obviamente, pues, hacía malas de veintiuno, ¿no? Sí, no vas a estar en el de... Sí, sí, el de en medio. Veintisiete de marzo, sí. Que ya... Parece que entonces ya corrí porque se ve que va a salir después. Sí. Esperemos que me ha ido bien. Sí, esperemos también que el jugar le ha ido bien. Que lo va a pasar. No, pero el jugar no... No va a correr en el... No, pues el jugar lo regresa. Va a ir al de... Ah, pero también va a ir al del... Al de Boston. Al de Boston. Al de Boston, sí. Sí, no, el jugar trae tiempos de menos de tres horas. No cualquiera hace un maratón. No cualquiera. Y sin ser kenianos, pues. Y sin ser... Y no sé... Déjate de ser kenianos eso, por favor. Es... Y ahorita... ¿Chance? ¿Puede? No lo sé. ¿Chance corre al del ultramaratón de Huachochi en julio? ¿El de sesenta y cuatro? Sesenta y tres. Sesenta y tres. ¿Chance, no? Alguien corrió el jugar y la romina. Sí. Ah, la romina también corrió. Sí. Sí, el jugar lo corrió y hace años. Así que... Puede que ese año se haga. Puede. Vamos a ver. Puede ser. Te vas a hacer keniano también. No, pero... Ándale, pues. Ándale, que no, pues. No, ahí no. Pero sí está pesado. Son sesenta y tres kilómetros, así que... Sí. Y en la sierra. A ver. A ver qué sale. Sí, me decía el jugar que también, este... Llega a un punto en que está muy peligroso, pues, el recorrido. Y que si te pasa algo, pues, no hay asistencia. No, si te pasa algo, ya te mueres ahí. Bueno, no, 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 no. No, 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 si te muera, no, pero... Ya te muera, no, ni modo. Pero sí, todo el mundo... Pero está complicado la asistencia médica, pues. Oye, que son sesenta y tres kilómetros en la sierra. O sea, es trail, ¿no? O sea, no es plano. O sea, aquí sí es subidas, bajadas, montaña. Entonces, pues, sí, es más fácil que te lesiones. Es más fácil que te pierdas. Sí. Ay, llueve. O sea, hay una barranca y te puede agarrar lloviendo. O sea, sí es... Si es algo extremo ya. Sí, obviamente no lo corres a un ritmo de como corres el maratón o 21, no, o sea, es más lento porque, pues, por las subidas y eso no puedes hacer tan rápido. Y aparte, son muchos kilómetros. O sea, si te emocionas de más, cuello, ya. Sí, pues, ahí te vas a tronar, pues. Pero vamos a ver. He estado corriendo trails, pero chiquitos. Nunca he corrido un trail tan grande. Y si no se extraña, pues sería el otro. Pero sí lo voy a hacer. Quieres hacerlo. ¿Pero eso te nació desde un inicio o ya que corriste este y dijiste sí estoy para el otro? No, desde un inicio. Siempre... Siempre ese lo viste desde un inicio. Sí, ajá. Ha sido como mi meta. Siempre les digo que después de Huachuchi ya me retiro. ¿Desde cuándo fue tu meta ese? ¿De cuándo lo visualizaste? Que tal vez desde cuando consulté al César. Porque yo lo conocí. Ahí conocí Huachuchi. O sea, es que a César, cuando lo conocí, acudió a mi consulta para prepararse a Huachuchi. Fue César y fue Mariel, otra muchacha que también corre. Y me acuerdo que se han preguntado para Huachuchi y ya pues dije, ay, qué chilo, o sea, 63 kilómetros en la sierra. Y estaba muy perro, por la neta. Y todos muertos. Es que a mí, o sea, a mí me gusta mucho el senderismo y correr, pues. Y eso combina. Y eso combina ambas. Ok. Sí, pues está, es un muy buen reto, yo creo, de vida de cualquier persona. Tanto el maratón como ese, pero pues, sí, la neta, el recorrido debe ser hermoso. Sí, y el maratón, pues, vamos a ver cuál va a ser mi siguiente maratón. Ok. Al último, ¿un contenido que recomiendes a la audiencia, ya sea de tu gremio específico o de cualquier cosa? Miré el podcast con Lorena y dije, ay, me voy a afrontar esto, voy a ir preparado. Y la neta, ¿de nutrición quieres? De lo que quieras. No, no suelo consumir contenidos de nutrición, o sea, la neta, suelo consumir contenido más de entrenamiento. Miro mucho la cotorriza, no sé si sea muy educativo. La cotorriza, sí. Podcast que me gustan mucho, es este, la neta, sí me gusta, no puedo decirte de la barba, sí está chido, la neta. Ahí va. Escucho mucho el de Mentes. De Mentes Podcast, sí. De Mentes Podcast está perro, se los aconsejo, si te gusta la parte de emprendedores. Gran producción, la neta. Sí, a mí me gusta mucho todo el área de emprendimiento y la neta, ese podcast se me hace bastante bien. Es un podcast muy técnico, la verdad. Sí. Mega. Otro podcast en donde aprendes mucho, sobre todo de finanzas, el de Dimes y Billetes. Dime, el de... Moris. De Moris Díx. Sí. Eh, otro... Te diría puro podcast, yo no. Sí, sí. Otro que me gusta cuando voy manejando, cuando ando corriendo, es el Leyendas Legendarias. Gran podcast. Sí. Y ya educativos, a ver. Es que vi que una vez compartiste uno de un fisioterapeuta. Ah. O que salió invitado a él. No me acuerdo cómo estuvo el rollo. Se llama... Te lo debo ese, porque ese no lo consumo tanto, pero últimamente sí he visto muchos clips de él. Estuvo esto. Es que estuvo Arturo de invitado. ¿Búscalo? Arturo Gutiérrez. Adictos a la fisioterapia, creo que se llama. Si no me equivoco. Ok. Y otro que no es podcast, pero que está en Netflix, es Tu Cuerpo Humano Límite, creo que se llama. Es una serie que te explica cómo funciona tu cuerpo. Que está en la neta bastante... Muy buena producción ahí y todo explica... Detallado. Detallado, muy bien. Y en Netflix también, un mini documental o miniserie que se ve en pocas palabras. ¿De qué es? Te explican, digamos, cómo funciona tu cuerpo. Cómo funciona la música. Cómo... O sea, está... Está chilo. Está chilo. Sí. Y en Nutrición, por la neta, casi no consumo. Pues ni modo. Ya saben a dónde acudir, dónde podemos seguir. En Instagram, Nutrición Deportiva Miguel. En Facebook estoy como Nutrición Deportiva Miguel Ángel López. Sí. Y esos son mis redes sociales. En TikTok estoy como Nutrición Deportiva Miguel. ¿Estás en TikTok ya? Casi no subo contenido, pero vamos a subir más. ¿Soy lo mismo? ¿Lo mismo? ¿Lo mismo subes a Instagram y a TikTok? Sí. Ok. Sí. Pues ahí denle apoyo. Igual chequen el primer episodio. Que la neta, mucha gente, como te dije, lo vio en Spotify. Y sí me preguntaron. De hecho, a partir de ese episodio me dijeron... Ay, yo soy un físico-culturista. ¿Neta? Sí. Entonces ahí espero que a cualquier persona interesada en el deporte, pues les sirva este. Y el contenido previo. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Espero que nos haya gustado este episodio tanto como nosotros. Bye. Bye. Bye.